¡Y quería Marta Figueroa! ¡Ay, gracias! ¿Has tenido muchos problemas por decir la verdad? A veces una verdad chiquita es... ¡Qué feo saco! Di clases de hawaiano. Pequeña casita en Hawái. Y empecé a pagar colegiatura hasta que se me acabó el tercer mes para pagar la colegiatura. Y más adelante, un año arriba, iban Mara Patricia Castañeda, Gustavo Adolfo... ¡Ay, imagínate ese salón! Y Matilde Obregón. Y Matilde Obregón. Dicen que los de cuarto mes. No, yo los veía en la cafetería como que... ¡No manches! Dijiste que habías conocido a Luis Miguel antes. ¿Cuándo lo conociste? Con Talía. Luis Miguel y Talía. ¿Se llevaban ellos o no? Que se anduvieron y todo. ¿Ah, sí? ¿Y eso es publiquísimo o no? ¡No sé! Cuando empieza ventaneando empezamos a decir... ¡Canta horroroso! ¡La novela está horrible! ¡Ve qué mal actor! Y pasamos la escena y nos reíamos. O sea, éramos unos malditos. Y aparte era chistoso porque eran una vieja, otra una gorda, los dos viejillos. O sea... Y le gustábamos a todos. Pati era talla cero y yo era talla cinco. Y me empezaron a decir, es que tienes que bajar. Tienes que bajar porque te ves muy gorda junto a Pati. Me mandaron a un campamento de gordos. ¿Cómo crees? Sí, me mandaron en Azteca. ¿Y si crees verdaderamente que está vivo Juan Gabriel? Sí lo creo. No se ha hecho nada con su herencia. Después de siete años no se ha usado la herencia. Quiere decir que no la han podido repartir porque saben que por ahí anda. Se murió Diego Verdaguerra al instante. Mira la canción que yo grabé con Diego y que nunca la sacamos. Tuvieron un primer embarazo ustedes dos, ¿no? Sí. Ya salió el bebé y yo, ¿por qué no llora? ¿Por qué no llora? ¿Por qué no llora? Y nadie me decía nada. ¿Por qué no llora? Y al tercer, ¿por qué no llora? Me inyectaron y me durmieron. Nunca había visto unas cenizas aparte. O sea, los huesitos. Fue un llorar, Jordi. No sé, a lo mejor llores cinco horas seguidas. Estoy muy sola. Desde luego tengo a Alex, pero... Pero Alex está empezando a hacer su vida. Quiero regresar a mi casa. Quiero... Y aquí tengo una vida bien feliz, pero... Pero estoy sola. Y... No quiero estar sola. Pues una gran amiga que tienen que conocer. Pero no solamente es una gran amiga, sino verdaderamente es una profesional que ha hecho... De todos los lugares se la han robado. O sea, como que donde la venda, donde llega a trabajar, todo el mundo le pide que se quede. Le buscan, oye, vente para acá, vente para acá. Ha hecho una carrera donde no solamente ha brillado muchísimo, sino que ha hecho brillar a mucha gente. Y programas y conceptos completos. Por supuesto, es conductora, es escritora, porque es autora de tres libros, varios libros. Ha escrito columna, por ejemplo, en el Reforma durante muchísimo tiempo. Estudió en la Carlos Septién Periodismo, que es la escuela más importante de este país. Estudió también en El País de Madrid, en el periódico El País de Madrid. Bueno, en fin, tiene muchísima preparación, pero además es simpática y es adorable. ¡Y quería Marta Figueroa! ¡Ay, gracias! ¡Ay, Martita! ¡Ni Jordi! ¿Qué onda? A ver, ¿a qué horas? No manches si ya me había tardado. A ver, ¿a qué horas? Estoy de acuerdo. ¡Híjole! ¡Qué preparación! ¡Te has preparado muchísimo! ¡Me he preparado muchísimo! Y te digo una cosa, es que siempre he sido metiche. Y hasta lo que no me toca, lo averiguo. Entonces, eso creo que me ha ayudado en la vida a estar preparada. No importa si lo uso o no lo uso, pero lo traigo aquí adentro. Haz de cuenta, yo sí soy de que sé dónde se acomoda la cámara. Y leo el guión y esas cosas que siento que, como conductor, te hace sentir más seguro cuando estás al aire. Y hay compañeros que ni se dan cuenta si se apagó la luz y la cámara se volteó. Yo sí, porque soy metiche. Entonces, sé de eso, sé del otro. Me pongo a leer cosas de todo para traerlo aquí por si un día se usa. ¡Ah, sí! Entonces, entre una cosa y otra, pues, soy preparada así como de... Pero te voy a decir algo. Al vapor. Está muy padre porque, o sea, viendo tu trayectoria, es impresionante todas las cantidades de programas donde has estado. Ay, sí. Y siempre a donde has llegado es que se quede. Nos da rating, nos funciona, liderea, va con el programa. O sea, la verdad, lo has hecho muy, muy bien. También quiero platicar de lo que ha sido de repente estar, pues, con Pati Chapoy, cuando Pati Chapoy es la persona principal del programa, o con Pepillo. Creo que tú y yo tenemos una historia muy parecida. Creo que tenemos, o sea, que hemos vivido cosas muy parecidas. De repente echarle muchas ganas y tratar de producir y hacer muchas cosas alrededor para que funcionen. Y que otra persona brille. ¿No? O sea, ha sido muy interesante poder... Ahorita vamos a... Yo ya, afilando. ¡El afilador! ¡El afilador! Sí, ya. Sacando chispa. Oye, pero me encanta, me encanta tenerte aquí. Saludos a toda la gente, la vamos a pasar padrísimo. Saludos. Estoy trabajando con Martita Figueroa. Quiero platicar de muchísimas, de muchísimas cosas, pero quiero arrancar por... Tratar de ser breve. Exacto. ¡No! No tenemos bronca, eh. Aquí hay mucha gente, ¿sabes qué? Que ve esta entrevista. Hay gente que la ve, pero hay mucha gente que se pone para ir escuchando y acompañarse. Mientras cocina, mientras maneja, mientras está bañando, mientras hace el amor, mientras está cocinando, lavando trastes, así pendiente del bebé, trabajando. Hay muchísima gente que dice, nos acompaña. Bueno, me consta, ¿te acuerdas que un día yo te llamé de Canadá? No, no, te voy a decirte, estoy en Canadá, vine a visitar a mi hijo, y sus roomies, a quien ven es a ti, porque te ven en YouTube, y eres su compañía mientras doblan la ropa, mientras cocinan, mientras están en la casa. ¡Padrísimo! ¡Qué chistos! Sí, me encantó. Saludos a ellos. Saludos a todos. En todos lados. Oye, naciste en el DF, ¿no? Sí, Chilanga, Chilanga. Ya luego te fuiste a Mexicali, pero naciste en el DF. ¿Son seis hermanos? Somos seis hermanos. Siempre tuvimos como la cosa así de que el primer hermano o el segundo falleció. Nunca supimos, como de bebé, así. Ah, ok. O se perdió, así. Pero nunca ha sido. Como el run run. Sí. Nunca ha sido como un tema en mi casa. O sea, un tema de que se diga o algo que se quede callado. De nada. O sea, no sé por qué lo sabemos. Ok. Pero nunca nos han dicho. No hemos llorado por nadie. No hay así homenaje. Nada. O sea, es una cosa así que ahí está. Este. Y nací nada más y nada menos que en la calle de Tepeji de la película Roma. ¿Cómo crees? O sea, la calle de Tepeji, donde Yalitza. Ajá. Yalitza. ¿Dónde? Yalitza. Orgullo nacional. Son dos callecitas. Esta y esta. Aquí pasa un eje y aquí otro. Ella es aquí. Yo soy aquí. Ok. O sea, yo nací en el número 66 de Tepeji y Roma transcurre creo que en el 27. Ajá. O sea, podrías haber sido vecina de Cuarón. O Yalitza. No. Yalitza no, pero de Cuarón. Qué bueno que mis papás no me castigaron porque estudia dos. No. Este. Este. Sí, yo creo que veíamos a los mismos vagos en la calle y jugábamos a lo mismo. Íbamos a la misma tienda y a la misma papelería. Ajá. Porque somos como de la edad así. Este. Y es una. Es una. Pues es un lugar fantástico para haber nacido. La colonia Roma que después se convirtió y que ahorita es una de las colonias más padres y más locas y más este mezcladas de la Ciudad de México. Las más eclécticas que hay de todo. Hay muchos extranjeros mexicanos. Es un lugar precioso. Oye, y de chiquita dentro de las hermanas, dentro de los seis hermanos, eras como la que contaba el chisme o no necesariamente el chisme, pero la más comunicativa o no? Creo que sí. Era. De hecho, era era muy mitotera y lo mío fue que siempre me junté con los grandes. O sea, de los seis, el mayor es hombre y todas mujeres no para abajo. Tú eres la penúltima, no? La penúltima, pero yo me llevaba con los grandotes. Ok, con los que me llevaban ocho, nueve años me llevaba porque sentía que era como no sé, pues me gustaban las travesuras que sean ellos, no las de los chicos. Entonces, o sea, yo manejé desde muy chavita a los once. Ya mi hermana me decía y vente y agarramos el coche. Mi papá y me ponía a manejar. Este me iba con ellos. Era muy vaga. Me iba con los vagas. Fíjate que no. Fumé como hasta la secundaria de monjas, así en el baño, como que no me gustó, pero me juntaba con los vagos de la calle. Así mamá, no se junten con ellos. Son marihuanos y yo me juntaba con ellos. En el tofas. Ay, viene el tofas. Entonces pasaban el tofas y el hueso. Y yo era íntima del tofas y el hueso. Este platicaba. Claro. Y ahí jugaban fútbol y cascarita. Y yo ahí muy sentada en la banqueta con los vagos. Y fíjate que de las cosas que me acuerdo mucho, que ahí dije, esta es mi profesión. Enfrente de mi casa había una clínica estética. Ajá. O sea, te estoy hablando del final de los sesentas. Sí, claro. O sea, hace mil años. Sí, porque naciste en el sesenta y seis, ¿no? Sí. O sea, hace cincuenta y siete años. Y había una clínica de estética. Era de las primeras en México que ahí operaban a las famosas. Bueno, no. Más que operarlas, les ponían silicón en las pompas, les ponían bubis y cosas, ¿no? Y entonces ahí. O sea, el pan nuestro de cada día hoy, ¿no? Lo que hago de forma. Bueno, era así de, ¿quién llegó? Y entonces un día vi llegar a Pérez Prado. ¿Al del Mambo? ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. Llegó Pérez Prado. Oye, ¿cómo llegó? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Imagina! Sí, claro. Ya estaba hasta la madre de eso. ¡Ataca del Mambo! Este, llegó Pérez Prado en un carrazo y siempre llegaba como con dos señoras muy elegantiosas con pieles. ¿Cómo no nos iba a llamar la atención? Claro. Entonces lo veíamos entrar. ¿Y qué le iban a hacer? Pues le operaban, no sé si le invitaban las pompas o a ellas o a él, no sabemos. Pero yo siempre entraba y, ¡Mamá, vino el señor! Y, o sea, contaba todo el chisme del que había venido, de quién había entrado y quién había salido. Y me encantaba. Siempre yo tenía como el mitote de la cuadra. ¿A quién más viste entrar en ese lugar? Fíjate que del que más me acuerdo es de él, que yo tendría, pues no sé, cinco o seis años. Y me llamaba mucho la bendición porque aparte era un carrazo de esas de la época. Este y él, pues el cara de foca, no? Mi papá tenía discos de Pérez Prado y lo ponía en sus fiestas. Mi papá. Imagínate ver llegar al señor de las fiestas. Mi papá con dos señoronas así tipo Claudia Islas con pieles. Qué? O sea, quién llegó? Claro. Y me acuerdo mucho de eso. Este. Y eso a la par de que me metieron a mí de chica por deshacerse de mí, lo que sea, al coro de los hermanos Zavala. Al coro? Estaba en un coro. Era el coro de los hermanos Zavala, de las 100 voces. O sea, esos Zavala tan famosos de la vida. Yo estaba en ese coro. Tú eras de las 100 voces o yo estabas en las 120, 130. No, yo era de las 100. Sí. Y de hecho con ellos grabamos un disco de canciones de Juan Gabriel y ahí lo tengo, no? O sea, si cantas. Clara. Bueno, no. Bueno, tenía la voz clarita a los seis años ahorita y la tengo horrible, pero, pero. Nunca he visto un disco o algo? O sea, aparte de ese. Ese de Juan Gabriel y ya. Y ahí conocí. Ahí te va a Daniela Romo cuando se llamaba Teresa Presmanes. Fue mi primera amiga famosa. Yo era chica y ella me llevaba como ocho años. Era de la edad de mi hermana mayor y estábamos juntas en el coro. Entonces ahí nos hicimos amigas y bueno, yo decía soy amiga del artista. Ella tenía el pelo largo, no? Lo tenía aquí. Para que veas de qué te hablo? O sea, lo tenía aquí y todavía no le crecía. Yo conocía a Daniela Romo cuando tenía el pelo aquí. Tal cual. Roma, eh? Sí, a Daniela Romo. Y era cuando después me acuerdo que ella entró al diluvio que viene en esa época. Entró al diluvio que viene. Eh? Pues en la bola, no creas que era protagonista de nada y me dio ya luego la subió de papel y yo sentía que conocía a la máxima estrella de México porque era amiga Daniela, no? Y ella apenas estaba empezando el teatro, entonces era muy emocionante. Y no sé, a mí me llamó mucho la atención eso. Los famosos me gustaba. Ah, como saber. Sí. Oye, que en algún momento quisiste ser aeromosa. Sí. Por qué? No sé. Y ahorita pienso que me subo a los aviones y me cago. Digo, imagínate yo armar toboganes. No, este me gustaba como que se me hacía padrísimo lo de los aviones. Incluso me gustaba sentarme como esos que se ponen en las banquitas a verlos aterrizar y despegar. Me gustaba. O sea, se me hacía padrísimo. Te llevaron alguna vez así a ver al puente, a ver cómo despegan. A ver cómo despegan. Sí. Me gustaba muchísimo. Y conocí ahí en la cuadra a una chava que era sobre cargo y que era la más guapa y pasaba con su maletita y yo decía yo esa quiero ser. Ok. O sea, con mi modelo así. Eso quiero ser. Y todos, bueno, se le quedaban viendo este. Y entonces me llamaba muchísimo la atención y se me hacía padrísimo porque dije bueno, pues viajas gratis a todo el mundo. Esa era un poco como mi mi idea de por qué quería hacer sobre cargo. Obvio, siempre tengo que pedir ayuda para subir mi maleta porque no me dan las. O sea, a mí uno cincuenta y dos. No alcanzo la puertita y siempre señorita me ayuda joven, me ayuda. Pues no, por estatura no daba. Y luego este cuando me tocó la primera turbulencia horrorosa que dije me voy a morir. Dije no, que sobrecargo ni que tu madre. Ya Dios. Yo con los pies en la tierra. Yo mejor, mejor. Entonces yo comunicativa. Exacto. Mejor paso el chisme de Pérez Prado. Oye, y se te sentabas en la en la banquetita así afuera de tu casa. Era una niña muy vaga. O sea, me tocó una época increíble donde me sentaba en la banqueta, andaba en patines, me abrí la cabeza no sé cuántas veces. Me metí a una casa que había ahí embrujada a la vuelta. Bueno, decíamos estar embrujada en una casa abandonada. Este era una época en que había gitanas en la calle. No sé por qué que te leían la mano. Así como ahora encuentras en España o en Sevilla. O sea, aquí en México, en la colonia de Roma había. Y ahí vienen las gitanas. Corríamos. Nos metíamos a la casa embrujada, tocábamos timbres, jugaba bote pateado. Tenía vecinos que eran campeones de motociclismo y tenía prohibidísimo juntarme con ellos. Ah, pues yo me subía a la moto. No solo me juntaba, me subía a la moto. Mi mamá. Yo en la moto. 120. Es real que algún día le hablaste a Emanuel al hospital. Tengo el cassette. No es cierto. O sea, lo grabaste. Tengo el cassette, claro. O sea, ya desde ese momento estabas pensando en producción. Tengo el cassette. Pero a ver, ¿cómo fue lo de Emanuel? Fíjate que yo toda la vida era fan de Emanuel. Primero, en mi casa éramos muy fans de la televisión. O sea, eras fan toda la vida. Sí. Había una. Había una tele. Había solo una tele en mi casa. Pero me acuerdo que sí la veíamos muchísimo. O sea, yo me acuerdo en mi casa haciendo apuestas del Festival Oti, de Miss Universo. ¿Quién va a ganar? No, hacíamos quinielas y todo. ¿Te gustaba la tele? Me encantaba. Veíamos siempre en domingo. Veíamos las novelas. Veíamos cosas. Este. Y entonces, pues claro, yo veía Emanuel en el Festival Oti específicamente. Con la canción del final. Al final. Al final. ¿No? Porque todavía no salían las nuevas que conocer. No, no. Era el final. Era el rey azul. No. Cantaba una así como de trova, que yo creo que ahora le da pena a Emanuel. Se llamaba Un tal José. Pero era así de esa de trova, de chiringo ringo. Este. Y me encantaba. Y entonces yo lo vi en la tele y decía, guau, Emanuel. Yo enamorada. Ya cuando salió íntimamente Emanuel, que es el disco hasta la fecha, uno de los más vendidos de la historia de la música. Este. Yo me moría por Emanuel. Entonces un día. ¿Cuántos años tendrías tú? Pues iba en primero secundaria. Pero te hablo que Emanuel fue, aparte de Rigoto Bar, de los primeros artistas que se asomaba en un balcón, en un hotel a donde llegaba, en Chile, en donde me digas. Y el gentío de la calle. Ah, todos gritando, no? Es como fue a los vídeos. Entonces yo sí es que Emanuel. Y un día salió Emanuel. No sé qué le pasó. Y está en el hospital. Pues yo marqué al hospital español. Tucu, 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 tucu. En el hospital español. Está en el nosocomio, el hospital español. Y entonces yo por favor a la habitación que dice que me contestó Emanuel. No es cierto. Y yo, hola, soy tu fan. Sí. No manches. Después de la operación. Cállate. Te voy a decir lo mejor. Y entonces, soy tu fan. Hola, ¿cómo estás? Y yo, hola. Te quería preguntar. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto. Un escuincla, güey. Quise tanto le decía. Y el otro lindo me contestaba. Ay, gracias por llamar. Qué linda, Martita. No sé qué. Y yo. Le cuelgó. Y luego le dije. ¿Cuánto habrá durado esa llamada? No sé. Dos minutos, tres. No sé. Y él me decía, ¿cómo estás? Sí. Y yo como si fuéramos íntimos. Pero y él decente, lindo. Me contestó divino. Tengo el cassette. Y luego. Perdón que te interrumpa. Yo hubiera pensado que te hubiera contestado a alguien, ¿no? La esposa. La amiga. No sé si lo dan solo en el cuarto y él contestó. No tengo idea. Mira. Pero luego aparte tuve lo sabía de volverle a marcar porque no le pregunté. No. O sea, le volviste a marcar. Le voy a marcar. Y le digo. Ay, perdón. Soy Marta otra vez. Es que te quería preguntar. ¿A dónde te vas de gira ahora? Dime qué. Como si hubo periodista que me importaba la donde si hubiera de gira. Y todavía. Ah, salgo de México. Voy a Chile. Voy a Colombia. Voy a. Todavía me contestó. Y ya tengo la llamada en cassette. Ay, gracias, Emanuela. Adiós, adiós. Me colgó y de ahí empecé a ser su fan así de un día en Mexicali. Cuando yo vivía en Mexicali ya después. Este me sacaron de un hotel porque me metí a gritar en el lobby. O sea, yo Manuel llegando del concierto sin lobby. Y yo era de esas locas que entraron corriendo y abrazarlo. Y los polis me agarraron así, patitas así. Me sacaron. O sea, imagínate que un día le conté a Manuel y se moría de riz unas carcajadas. Oye, y le contaste de la llamada? De la llamada no le he contado. O sea, le conté del día que me corrieron del hotel por andar corriendo en el lobby. Jaloneándolo. Este. Pero no le conté. Oye, préstame un día el cassette. Se va a morir. Y los uno a los dos en el radio. Ay, sí. Estaría para que él escuche también lo lindo que él fue. Padrísimo. Porque aquí esto, esto conlleva dos cosas bien interesantes. Tus ganas y tu ímpetu realmente de saber, de conocer información. Aún que no tenías ni a quién decírsela. Claro. En un medio masivo más que a tu compadre. A mis amigas del salón. Le marqué a Manuel. Exacto. Y este y en lo decente que era de decir estoy empezando mi carrera. Tengo que echarle ganas. Y también su educación, no? Porque no solamente es por la carrera o por interés, sino también quién eres, no? Sí. Oye, padrísimo. Qué lindo. Te voy a contar una cosa. Y hasta la fecha lo voy a ver a los conciertos con Mijares. Grito, aplaudo, canto, me fascina. Paso al camino a verlo y doy un abrazo. Me encanta. Pero fíjate cómo hacías todas esas cosas. Realmente te interesaba. Era algo 100 por ciento natural. Sí, tenía. Era metiche y veía. Me atrevía. Me atrevía. Básicamente no me atrevía a hacer cosas. Oye, de ahí. Bueno, se van a Mexicali, no? Sí. Porque se fueron a Mexicali. Fíjate que cuando yo era chiquita, no sé, cuando tenía como cinco años, nos fuimos a Mexicali porque mi papá era ingeniero civil. Y entonces lo mandaron a Mexicali a construir cosas. Mi papá construía puentes, caminos, carreteras, no? Este durante un tiempo fue en Guaymas director de obras marítimas en el puerto de Guaymas. En fin, construía cosas. Entonces nos mandaron porque le tocó una obra y nos fuimos como un poco menos de tres años mientras terminaba la obra allá en el norte, no? Y entonces, pues vivimos ahí algunos años y luego nos regresamos a México. Mientras duró la obra y vamos para allá y los dos para acá. Entonces cuando fíjate en el 80 mis papás un día nos sentaron a todos en la sala y dijeron, oigan, esta ciudad en el 80 está muy complicada para vivir. Es muy difícil educar hijos aquí en esta ciudad. Hay mucha gente, hay mucha contaminación, hay mucha violencia, hay mucho esmoja, hay mucho tráfico en el 80. Imagínate, hoy se mueren. No, bueno, imagínate ahora todos. No, no me acuerdo porque todos ya íbamos. Salvo la chiquita, pues ya estábamos con cuates. Teníamos nuestras vidas más o menos hechas según nosotros. Y entonces, bueno, pues nos fuimos justo cuando yo cumplí 15. Nos fuimos a Mexicali. Ah, ya querías? Ya sabías que querías estudiar o no? Todavía no. Estaba medio así, pero no. No, y cuando me fui a Mexicali ya dije me entró el rollo. Dije no, es que yo quiero ser periodista. Yo quiero. O sea, no sabía la palabra tal vez, pero si yo quiero estar en la tele, porque me encantaba ver a Guillermo Ochoa en hoy mismo y me gustaba ver a Jacobo y me gustaba ver a Lourdes. O sea, te gustaban las noticias. O sea, quieres ser periodista, no de espectáculos, sinceramente. No, y veía a Don Raúl Blasco. A mí me gustaba lo del noticiero. Ok. No, pues yo quiero eso. Estudié la prepa, que me tocó mala suerte, porque cuando llegamos la prepa un año antes era de dos años solamente. Y cuando yo llegué, se hizo de tres. Chimpos, tú hay que estudiar tres años. No? Y terminando dije me voy a regresar, me voy a regresar, me voy a regresar. Y me dijeron que no, mis papás. Claro que no, claro que no. Y yo dije claro que sí. Entonces me puse a trabajar a la Ciudad de México. Sí, a estudiar, porque aparte ya no había la carrera. Dije no, pues yo quiero estudiar periodismo. Me vale, me vale, me vale. Pero periodismo de estar en un escritorio o de corresponsal. Yo quería ser periodista y dije me voy a regresar y me puse un año a trabajar saliendo de la prepa. ¿En qué trabajabas? Di clases de jaguayano. ¿Cómo que eres? Sí. De jaguayano. Jaguayano y taitiano. Jaguayano y taitiano a la Olga Brinskin. Porque yo bailé jaguayano desde los siete años hasta los 15. Tuve clases diario dos horas. O sea, hoy en día si te ponen haciendo un concurso tal. Bailó Olga Brinskin, pásenme una falda y yo bailo. O sea, cañón. Y tengo mis discos, mis faldas, mis botas, todo hacía yo. Entonces daba clases. Daba clases. Hice unos recortitos así de se dan clases a domicilio. Los pegué como pegan los de clases inglés y di clases. ¿Te acuerdas cuánto cobrabas por dar clases o no? No me acuerdo. Pero empezaron a ir unas niñitas a mi casa. Así las de las mamás que no tenían donde mandarlas. Me las mandaban ahí a que la niña aprendía a tres pasos y se iban ahí en mi casa. Movía el sillón y ahí les daba clases. Y luego ya. Un niño en la casita que no sé qué. Había una cosa de la casita, no? Pequeña casita en Hawái. Es que mi mamá también bailaba. Muy bien. Exacto. La pequeña casita en Hawái. Este. Y entonces casita en Hawái. Y manos amorosas son así. Manos amorosas. Manos amorosas. Manos amorosas. Manos amorosas. Así llegan con su pareja cuando llegan. ¡Órale! Ahí te va. Exacto. No. Entonces me metí a un gimnasio y les voy a proponer. Oigan, y no puedo dar clases aquí porque daban ya sabes Zumba, aerobics. No es que elegí yo. Zumba también había. Bueno, aerobics o eso. Y entonces yo. Ah, pues clases de Hawáián. Me dijeron, ah, órale, sí. Tenía tres alumnas nomás. Pero pues ya. Di mis clases un año. Gané una lanita. Y con esa lana me vine. Ok. Mi mamá se enojó conmigo. Me dijo, no, no, no. ¿Para qué te vas? Si te vas, ya no. Me voy yo también. Y les dije a mis hermanos, pues ni modo. Se van a caer sin mamá porque sí me quiero ir. Ok. ¿Y tu papá qué te dijo? Mi papá me dijo no. ¿Te dio dinero o no te dio dinero? Fíjate que en esa época no se había agarrado una 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 crisis económica en casa, porque en cuanto llegamos a Estados Unidos, padrísimo, hubo la devaluación es horrorosa. Sópatelas. Entonces teníamos una crisis. Mi papá me dijo no te puedo ayudar con lana, pero todo mi apoyo, todo es tuyo. Ok. Y en lo que pueda, lo que necesite, aquí estoy. Pero a esa edad, cuando estabas bailando hawaiano y todo este rollo, ¿ya eres de novio? Porque yo creo que novio llegar y ver a tu novia bailando hawaiano. Yo era muy noviera de chica. ¿Sí? Todo lo que de grande, no de chica, novierísima. Ok. Pero era así que tenía dos novios o tres en la primaria o la secundaria. Y a veces me juntaban y me traían cosas y les agarraba, les recibía los regalos y les cerraba. O sea, era una cabrona. Sí. Ok. Sí, porque tenía mi cuerpito del hawaiano. ¿Tenías tu cuerpito del hawaiano? Tenías mi cuerpito del hawaiano. Con sus cocos y todo, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues, tenía varios novios. Y, pues, sí, llegaban a mi casa y me traían que si chocolates, que si no sé qué. Y en tu casa había como un lugar así prohibido. Ahí no, Martita. Ahí solitos no. A ver. No, pues, casi que afuera echando rejas y en el patio y en la banqueta. Y así, ¿no? Lo más que hice, creo que, bueno, mi primer beso así en el... Fuimos al cine a ver Tiburón. O sea, imagínate de qué época. Fuimos al cine a ver Tiburón y al cine de las Américas, que ya no existe, ahí en Insurgentes. Ay, claro. Que también sale en Roma. Este... Y besos de así... ¡Ah! No, sentías que hiciste todo. No estoy pura ya. Ok. No. Este... Tremendo. Entonces, bueno. Dices, me voy a la Ciudad de México, sí o sí, tal, tal. Tu papá te dice, oye, ¿sabes que ahorita no hay mucha lana, tal? Y tú te vas con tus tazas de hawaiana. Ok. Y llegaste a la Ciudad de México. ¿Y sola tu mamá no fue? Yo solita. ¿A dónde llegaste? Fíjate que llegué a casa de una de mis mejores amigas, que habíamos sido amigas de niñas en el coro, que vivían en el Pedregal. Acá es increíble. La familia te hiciera que... Gaby les dijo a sus papás, ¿se puede venir Marta? Ay, sí, claro que sí. La verdad, bien linos, que era un casoplón gigante. Y no me acuerdo cuánto tiempo estuve ahí, pero sí, algunos meses en lo que entraba a la escuela de periodismo, que aparte me quedaba de punta a punta. Sí. La escuela está en el centro y estoy en el San Jerónimo. Entonces, la levantada y la regresada y todo. Pero ahí como que me dieron asilo. ¿Trabajaste? ¿Seguiste dando clases de hawaiano? No, nada. Mi guardadito. O sea, con el guardadito que me había traído con eso, me defendía. Ok. Y ellos, la verdad, ni me cobraban nada. Pues ahí tenía comida y techo gratis. Y empecé a pagar colegiatura hasta que se me acabó el tercer mes para pagar la colegiatura. Ok. En la Carlos Sertiende. En la Carlos Sertiende. Y entonces un día hicimos colecta porque les digo, me voy a tener que salir porque ya no tengo la. No es que mis amigas dijeron. Ah, no, no. Y ahora a ver, niños, a ver, cooperacha, porque Marta ya no trae para la colegiatura. ¿Qué hacemos? No sé qué. Entonces ya cooperacha, pasamos el sombrero y pagamos como un mes o dos más. Ah, qué buena onda. La verdad, bien lindos. ¿Hay alguien de esa época que hayas vuelto a ver o no? A una persona solo. Qué padre. A una persona solo. Y sí, me alivianó. Aparte, éramos en un grupo como de ochenta. Entonces se juntó la colegiatura. Ok. ¿Alguien famoso que ahora con los camaradas? Ana María Lomelí. Ok. Ana María Lomelí estaba ahí. Este y más adelante, un año arriba, Iván Mara Patricia Castañeda, Gustavo Adolfo. Ay, imagínate ese salón. Y Matilde Obregón. Y Matilde Obregón. Y Matilde Obregón. Y Matilde Obregón. Y un año más arriba. Sí. Dicen que los de cuarto ve. No. No, yo los veía en la cafetería como que no manches, porque ya salían un poco en la tele. Gustavo ya salía con Pati. Ok. Estaba Anselmo Alonso. Ah, claro. Entonces era, ese ya sale en la tele. Y Ana María empezó a salir en noticias también en Televisa con Jacobo, con alguien. Entonces era, los de la tele. Ya sabes. Qué padre. Sí, era padre porque te inspirabas y decías ahí sí se puede. Yo sí puedo llegar a estar en la tele si estoy en esta escuela. Pero también habla muy. O sea, habla bien porque digo, siento que hay mucha gente que puede hablar del espectáculo sin tener bases y otros como los que acabas de mencionar que estudiaron periodismo. Sí. O sea, ahí ya que cada quien tenga un cierto estilo, que haya a quien le guste, a quien no le guste. En fin. Pero, pero hay mucha preparación. Que antes no existía la carrera de comunicación. Es nueva relativamente. Antes era licenciatura en periodismo y se estudiaba ahí. Ok. Todos estudiaban ahí. Todos los de las noticias y así. Ok. Bueno, pues ahí estuve. Y hasta que luego llegó el terremoto. Ajá. Y pues se acabaron las clases porque la escuela medio quedó así. Y este. Y yo aproveché ahí. Pues me salí de la escuela. Y luego ya no pude regresar. Fue el terremoto. Entre la lana y que no sé qué. Oye, ¿y el terremoto te agarró en la escuela? ¿O no? ¿Ibas para allá? Iba para allá. Estaba en casa de una tía en la Roma. Horripilante. 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 En la calle Tonalá. Donde está ahora este. Si alguien conoce el cine Tonalá. Ahí en el edificio lado vivíamos. Eh. Bueno, después de los te hicieron me fui. Luego ya. Pues ya sabes el arrimado y el otro. Los tres días apestan. Entonces me fui después a casa de unos tíos de cariño en la Roma. Y ahí me agarró el terremoto. Y. Horripilante. Horripilante. Pero no me dio miedo porque yo tenía 19 años y quería ser periodista. Y quién sabe qué. Y no sé cuánto. Y entonces dije ahorita vengo y me salí. Después de que terminó temblar y todas las cosas metí yo. Agarré mis cosas. Voy a ir a reportearte. Y me fui. Tomé fotos. Escribí. Me fui caminando de aquí al centro. Este. Para ver los sucesos. No. Porque yo era periodista. Claro. No. Ahorita se empieza a mover. Y soy la primera en salir cuando oigo la alerta. Y me pongo a rezar. Me hinco. O sea. Es que además en este último. Bueno. En el pasado terremoto. En el 2017. Pues no te fue bien. No me fue bien. Me quedé casi que sin depa no era mío por fortuna. Pero me tuve. Ya no regresé a esa casa. Ya no dormí ahí nunca más. Y se quedaron tus cosas adentro. Subí a rescatarlas como dos semanas después. Ajá. Rezando para que no se cayera el edificio. No es cierto. Sí. Horrible. Y me fui a vivir a la casa de Galilea dos semanas. Ok. Y luego ya. Wow. Me encantó vivir en casa de Galilea dos semanas. Padrísimo. Estaría así en el cuarto. Oye. Vecina. Gali. Increíble porque te digo una cosa. Hijo. Novia del hijo. Señora que me ayuda en casa. Mi perro y yo. Los cinco para casa de Gali. ¿Cómo crees? Y Gali nos dijo. Obvio. Vénganse. Caben todos. No se preocupen. Vénganse para acá. Qué linda. Sí. Es algo que nunca voy a olvidar. O sea. Oye. Cuando regresas a tu departamento por las cosas. ¿Qué sacas? O sea. Cuando uno regresa a un departamento. Pues no puedes. Hay muchas cosas que no puedes sacar. ¿Qué si sacaste? Ah no. Yo todo. Dije chingue su madre. O sea. Órale. Le pagué a unos. Y me recomendaron unos señores así. Como. En lugar de cuatro. De mudanza. O sea. Eran como ocho. No sé. Y les dije. Órale. Que no sé qué. Y subimos. Era octavo piso. En la condesa. Tupido. Entonces dije. Órale. Que se cae. Vámonos. No juegues. Traca. 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 Todo. ¿Mascota no dejaste ahí? No me la llevé. Ok. Oye. Bueno. Entonces nos regresamos a que llegas al Pedregal. Están con tus amigos. Ahí sales. Va y tal. Terremoto. Y regresas a Mexicali. Fíjate que. Te voy a contar una cosa increíble. Mis papás pues estaban agobiadísimos. Cuando tembló. Y. No había. No había ni celular. No había nada en esa época. O sea. Nomás el teléfono fijo de la casa. Entonces. Pues no servían las comunicaciones. Y entonces mis papás. Eh. Se. Comunicaron con una radiodifusora. Nos quedé. Estos que investigaban nombres de. De la gente. De las listas de la gente que estaba a salvo. Porque no había. Cómo anunciar. Y. Yo me anoté. En una estación de radio. Así de. Marta Figueroa estoy bien. Y así mis papás se dieron cuenta. Que estaba bien. Porque no se podían comunicar conmigo. Ni a ninguna parte. Wow. Y entonces ya que supieron que estaba bien. Eh. Mandaron a mi ex cuñado. Que también ya falleció. Lo mandaron a recogerme. En camión. Ok. Y anda. Vete los dos en camión. Yo no me quería ir. Pero no. Que vente. Luego ya te regresas. Pues ahí voy. Agarre mis triques. Tú sabes que son dos días. No sé si todavía. Pero si hacían dos días de camino a Mexicali. Y ahí vamos mi cuñado y yo en el autobús. Y entonces pues ya. Llegamos a Mexicali. Y. Me quedé un año allá a trabajar. Y luego ya me regresé. Y ya no he vuelto. Desde. Desde el 82 digamos. No 87. Este. Ya nunca he regresado. Oye. Cuando empezaste a trabajar en la prensa. Fue por esa época. Sí. Que hacías nota roja. Ah. Estaba enfrente de la escuela. Ok. Está enfrente de la prensa. Y enfrente de la escuela de periodismo. Entonces mis papás. En la Roma tenían. Conocíamos a uno de los directores del periódico. El administrativo. Don Panito. Don Panito. El director administrativo. Que se llama Cipriano creo. Disculpe. Don Panito. El encargo. Y aparte divino. Era un señor todo así trajeadito con su relojito aquí. Don Panito. Este. Me dio chance de que entrara. Y para hacer yo según mis prácticas. No. Y entonces me cruzaba de las clases al periódico. Y Don Panito me puso. Con un señor que era muy enojón. Y le dijo. Ahí le encargo Martita. Quise que. Este. Y ese señor hacía nota roja. Yo dije. ¿Por qué matan? Me mandan ahí. Pues a la nota roja. Y entonces pues. Me mandaban así a cubrir cosas. Pero que cubrías. Pues atropellados muertos. Así. No me digas. Sí. O me decían. Vete a la delegación a ver qué oyes. Entonces. A ver qué oía. Pues. Y escribía mis notas. Triqui. Triqui. Y ahí fue la primera vez que viste a una persona muerta. Sí. Y. Pues. A lo mejor no entera. Pero sí con la sábana y una manita afuera. Este. Cosas así. Porque llegaba al lugar de los hechos. No. Este. Y no tenías que levantar la sábana para hacer la nota. No. Pues no. Yo nomás me paraba atrás. No era así. Y veía a todos los reporteros ahí y les copiaba. Este. Y era padrísimo porque ahí. Aprendí la frase. De que. El cuerpo mismo es el hallazgo. O sea. No puedes decir. Encontramos un hallazgo. Porque. Porque me estás diciendo lo mismo. No. Es. El hallazgo. Nada más. El hallazgo. Y ya está. Sí. Los aprendizajes en idioma. El lenguaje. El lenguaje. Sí. Ya ves que ponían el macabro hallazgo. Ajá. El macabro hallazgo. Entonces. ¿Qué fue lo peor que viste? Eh. A una que le habían disparado. Que luego salió en el alerta. Que antes había el alarma y el alerta. Que eran dos periódicos amarillos. Este. Buah. Así toda hinchada. Que le había entrado por aquí el balazo. Entonces había quedado toda así la pobre señora. Este. Ahí por el centro. Por. Pues ya casi por Garibaldi. Y. Pues muy fea. Pero ni me dio miedo eh. No. Ya era tan valiente eh. Ahí un día vi a una señora que se suicidó. Lo vi en vivo. ¿Cómo crees? Y yo llevé la nota así. En el circuito interior. Abajo de Melchorocampo. Ajá. Bueno en Melchorocampo y la que va a Ansures. Ahí a las siete de la mañana. O sea yo iba para la escuela. Y. Una chava se subió a la esta y brincó. Y tú todavía te bajaste así como de. Oye no saltes. O sea yo estaba a media cuadra. Y venía viendo. Y de repente yo. Ay 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 ay. Y se aventó. Y pues corrí. Y me asomé. Ta 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 ta. Y entonces llegué. Y llegué a contarles. Y me dijeron. Pues hazte la nota. Y entonces mi nota. Guau. Sí. Y ya yo feliz. Me parecía padrísimo. Ahorita me muero. Ok. ¿En qué momento sales de ahí? Fíjate que hice mucha cosa. Porque. Te digo que yo era valiente. Cuando. Cuando estaba en la escuela. Este. Un día llegó. El director. Y dijo. Eh. ¿Quién sabe escribir de toros? ¿Y por qué sabes escribir de toros? Pues no. No sabía. Te digo. Te digo que era valiente. Te digo que era valiente. No sabía. Pero me gustaban los toros. Porque mi papá. A veces nos llevaba de chicos. Y a mí me gustaban. Y entonces. Este. Yo levanté la mano. A ver. Figueroa. Vénganos. Que. Pues el profesor me consiguió. Un trabajo. En una revista. Para escribir. Tres artículos de toros. Y dije. Ah lo hago perfecto. Ni sabía escribir. Ni sabía de nada. Pues los hice. Y me pagaron. Porque aparte. Necesitaba lana. Me pagaron. Y todo. Y empecé a escribir. Para revistas. Así que me encargaban. Cositas. Ahí en la escuela. Este. Y entonces. Cuando me fui. Y en cuanto pude. Me regresé. Trabajé ahí. En un par de periódicos. En un par de periódicos. Ok. Queriendo continuar. Junté más. Ya traía más lanita. Y dije. Pues ahora sí voy a poder terminar. Me metí en la escuela. Y. Pues. Me empezó a caer chambita por fuera. Y dije. Pues sí. Ya voy a trabajar afuera. De lo que estoy estudiando. Y me van a pagar. Pues mejor trabajo. Y para que estudio. Tonta. Porque me hubiera terminado la carrera. Pues no me salí. Porque era una cosa o la otra. Y este. Y me empezaron a caer chambas. Así de escribir. Este. Y luego ya empezó. O sea. Llegué a revistas ya importantes. Con sueldo fijo. A TV y novelas. Por ejemplo. Ok. Este. Oye. Que alguna vez te dijo. Gómez Bolaños. Qué bien escribe usted. Sí. Cómo fue. O sea. Ha sido de mis grandes halagos. De la historia. Este. Sin contar. Esa entrevista. No. No. Te voy a decir. Fíjate que. Antes de TV y novelas. Yo escribía para un lugar. A lo mejor ni te acuerdas. Pero se llamaba revista de revistas. Del periódico Excelsior. Era como el semanario. Ajá. Del. Del periódico. Y era una revista que solamente leían los señores. Y se ponían las peluquerías. Esas de tru 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 tru. Así del churrito. Ponían ahí esta. Y la leían los señores. Entonces yo empecé ahí a hacer prácticas. No sé por qué. Con un gran periodista. Y yo hacía ahí mis prácticas. Todos me mandaban a. Voy a entrevistar al. Eh. Del. Del tribunal de justicia. Porque. Queremos su opinión sobre el tapado. Cuando eran las elecciones. Y yo iba y entrevistaba eso. Voy a entrevistar. Un día entrevisté a clavillazo. Cómo crees. Conocionados. Conocí a clavillazo ahí. Para que opinara de política. Y así hablaba. Sí. No. Antonio Espino no. Hablaba normalito sin su gorrito. Y entonces. Yo decía que padre. Hablar de otros temas. Y yo me creía política. Y luego. Ahora. Marta. Escriba de los piratas. Porque el semanario era de piratas. Y de piratas. Escribía. No. Era padrísimo. Y de ahí. Mis amigos toreros. Un día me dicen. Marta. Tú tendrías que estar en espectáculos. Y yo. Pues no sé. Pues sí. Te vamos a mandar con nuestro amigo Chucho. Que es el director de mi novela. No te gustaría. Y yo. Pues sí. Entonces me mandaron. Chucho me dijo. Vente para acá. Y cuando le dije. A don Enrique. Que era mi jefe. En Excelsior. Me dijo. ¿Cómo? ¿Cómo? Vas a cambiar la capilla. La. O sea. La catedral del periodismo. Que es Excelsior. Por irte. Algo de pacotilla. Por irte al chisme. Y yo. Pues sí. Pero me van a pagar. No. Porque acá me pagaban así. Pero me gusta más. Te gustaba más. No sé. Porque sí me gustaba mucho. Pero sí. Me pagaban poquitito. Y era cuando escribía. Aquí era una cosa fija. Y tal y tal. Entonces. Pues me fui. Este. Dejé la catedral. Para llegar a la capillita. Me fui a una capillita muy divertida. O sea. Y entonces llegué a TV y novelas. Y me convertí como en la reportera estrella del TV y novelas. Y se publicaban. Abrías la revista. Y había 7, 8 notas mías firmadas. Aparte me llevaba la portada con alguna nota mía. Este. Me convertí en la reportera estrella de TV y novelas. Un año. Wow. Oye. Vamos a ir rápido a un refil. Ay. Pero tengo entendido que después de eso llegas a Eres. Con la primera portada de Luis Miguel y de Sasha. Sí, sí. Ahí conoces a Luis Miguel por primera vez. No. Ya lo conocí. Uy. Ah, porque quiero preguntarte Luis Miguel también porque. Ese es un tema. Pues hasta un libro has escrito de él. No. Sí. O sea, creo que poca gente conoce tanto la carrera y tan de cerca. Que otro día vamos a platicar si son amigos, si no son amigos, cómo fue tal. Si también te lo besuqueaste. Ahorita me platicas. Muy bien. Muy bien. Vamos rápidamente a un refil. No le cambien, por favor. Y este. Bueno, no le pueden cambiar porque estamos en internet. Siempre lo digo. Exacto. Oigan, denle like si les está gustando. Compártanlo si les está gustando. Y recuerden que tengo un nuevo canal. Tengo un nuevo canal de blogs. Que se llama Jordi Rosado Blogs. Vayan a verlo. Aquí se los voy a poner ahorita. Para que lo puedan ver. Ahí vamos a estar. De allá los vamos a mandar para acá. De acá los vamos a mandar para allá. Este. Y va a haber más contenido con lo que la gente me está pidiendo. Así es que con mucho gusto. Ahí está. Se llama Jordi Rosado Blogs. También en YouTube. Y en audio. Seguramente pronto va a estar también ahí. Ok, regresamos. Aquí te lo hacemos delicioso. Había un muñeco por ahí sin cabeza. ¿En serio? Sí. Y bueno, es interesante estar dentro de un castillo. Aquí se cerraban los tratos de la identidad. Estamos en Maastricht. Estoy en Buenos Aires. ¡Ay, hijo de la chica! Como el de Whatsapp. Muy bien. Y todavía pasando el segundo espejo. Este ya cocina. Hay que tener mucho cuidado porque ya les dije que en esta cocina. Exactamente en ese lugar donde está Mona. Fue donde desayunó la pañán antes de que se lo echara. ¡No seas mamón, cabrón! Visita nuestro canal de blogs y suscríbete ahora. Está muy divertido. Nos vemos con Luis Miguel. Ay, Luis Miguel. Dígues que habías conocido a Luis Miguel antes. ¿Cuándo lo conociste? Conocí a Luis Miguel justo cuando entré a TV y novelas. Ok. Luis Miguel era chico. O sea, Luis Miguel tenía 17 años. Ok. Todavía lo manejaba su papá. O sea, todavía no era la época de cuando Carinta el Sol o por ahí. Por ahí. Era más o menos ese disco. Ok. Este. Y Luis Miguel tenía 17. Todavía su papá era su manager. Y yo era la reportera estrella. Entonces, pues, me mandaban a hacer de todo, ¿no? Y me mandaban a hacer las encuestas. Ya sabes, lo que nadie quiere hacer en la revista me lo mandaban a mí. Se usaba mucho de los cinco más guapos de las novelas. ¿Quiénes son los, no sé qué, los más galanes de la televisión? Y entonces yo siempre incluía a Luis Miguel porque, ¿no? Agarraba a Ernesto, a la guardia de Luis Miguel, no sé qué. Y entonces, este, publicaba muchas cositas y fotos. Y era cuando él estaba así, todo portachón, ¿no? De Chavillo. Y entonces publicaba muchas cosas. Y entonces, un día me dijeron, ¿puedes ir a entrevistar a Luis Miguel? Y yo, claro. ¡Feliz! Ahí era mucho más accesible toda la situación con Luis Miguel. Sí, era... También lo querían hacer conocido. Exacto. Era todavía chavo, te digo. Y Rosy era su manager todavía. Y entonces fuimos a... Era como la de prensa o así. Y fui a Super House. Lo entrevisté. ¿En Palmas? En... 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 Monte Elbrus. Se llama la calle Monte Elbrus. Y me... Y nos caímos muy bien. O sea, él es... Él es cuatro años más chico que yo. Pero como que nos caímos muy bien. Yo dije, ¡ay, qué padre chavo! Y me encantó. Y... Y pues, bueno. Yo lo conocí ayer a fan desde que te voy a olvidar. Palabra de honor, ¿no? Del video con Adela no llegaba. Yo lo veía en video éxitos. Y entonces, cuando me tocó a entrevistarlo, dije, ¡guau, este chavo! Y desde ahí, me empezaron a llamar. Ellos me invitaban. Vamos a presentar. Vamos a lanzar el disco. Vamos a presentar un video. Vamos a no sé qué. Me empezaron a invitar a cosas. Y entonces, yo le dije a mi jefe, oye, ¿puedo ir yo a todo Luis Miguel que me invitan? Ah, pues sí. Tú ve. Y entonces, empecé a ir a todas las cosas de Luis Miguel. Y cada vez que te veía, era como, ¡hola! ¿Cómo estás? ¿Ya te ubicaba como Marta o era como...? Es la que me entrevistó. No sé si el nombre, pero ¡hola! ¿Cómo estás? Y ¡hola, hola! Muy mono. Y luego también, ahí conocí a Pedro Torres, estando en TV Novelas, porque también en ese momento la estrella era Lucía Méndez. ¿No? Verónica y Lucía eran las grandes estrellas. Y entonces, ahí me mandaron muchas cosas de Lucía Méndez. Me mandaron específicamente a cubrir a Lucía en El Extraño Retorno de Diana Salazar. Otra vez, los ojos amarillos. Sí. Entonces, estaban grabando las escenas esas de la antigüedad. En el año 1627. ¿Te acuerdas? Claro. Es un alma empera que va arrastrando. Y cuando la queman en la hoguera, yo estuve en esa escena, se hizo en Zacatecas. Y Pedro Torres ayudó, porque era el que hacía los videos y los comerciales, ayudó a hacer esa escena para que se viera más padre. Entonces, ahí conocí a Pedro y nos hicimos muy cuates. Y entonces, ahora Pedro me invitaba también a... Empezó a hacer todos los videos de Luis Miguel y me invitaba. Fría como el viento. Estuve fría como el viento. Yo que no lo sentí en un montón. Y entonces, Pedro me invitaba. Yo iba y hola, 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 hola. Entonces, ya cada rata nos veíamos. Y era cuando Luis Miguel hacía muchas cosas en Siempre Domingo. Luego, yo de la revista me fui a trabajar a Eres. ¿En Eres le hiciste la famosa portada? En Eres le hice tres portadas. ¿La hiciste la de Sasha y la de...? La de Sasha. Yo llegué cuando estaban haciendo de Sasha. Yo llegué como jefe de redacción. Había una coordinadora y luego yo era jefe de redacción. Y esa portada la coordinó esta chava. Pero yo llegué cuando se estaba formando ese primer número. ¿Ya habían tomado las fotos? Sí. Con Pancho Gilardi las habían tomado. Y yo llegué a hacerle el resto, ¿no? Y a los dos meses o tres, esa chava se fue, la coordinadora, y me subieron a mi coordinadora editorial. ¡Qué rápido subiste! Y a partir de entonces, ahí me compré mi primer carrito. Ahí me fui a vivir sola, ya pude pagar mi depa. O sea, sí, fue un cambio importante. Hicimos muchísimas portadas, muchísimas. Y de Luis Miguel hice tres. O sea, bueno, esa, que entre ahí hice la segunda, que era con Talía, Luis Miguel y Talía. Y la tercera... ¿Ahí sí tuviste las fotos? Sí. ¿Se llevaban ellos o no? Que se anduvieron y todo. ¿Ah, sí? ¿Y eso es publiquísimo o no? No sé. Pero anduvieron, él le mandaba flores. Entonces, este, le decía preciosura. Y la otra... Hola, preciosura. Hola, pechuchura. Le di a uno, pechuchura. Y la otra... Así, pechuchura. Pechuchura. Ajá. Hola, pechuchura. Y la otra... Y entonces, pues, volada. Volada, volada. Y un día hasta chocaron ahí, en Reforma, en esta glorieta que tiene ahora el mono. Este... Como el diano cazador. No. ¿Cuál mono? Que es un cuevas, un qué. Es uno que está así como un caballo, pero con unas patas, pero con un qué. Es esa glorieta donde todo el mundo choca, ahí arriba, en lo más altas. Ah, ok, ok, ok. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Ahí fue un restaurante chino. Pues ahí se dieron. Ah, sí. Ajá. Y nadie supo. Pues yo no sé, pero les pusieron a los dos como chanclas. Ok. Y este... Y flores, le mandaba flores y cosas. Y había... En esa sección había que dar besos también, porque recreábamos. Era como la segunda parte de esa con Sasha, que era de darse besos también. Y con Talía se daban besos, y luego ya no se podían... ¡Ya! ¡Suéltense! ¡Suéltense! ¡Échenos agua! Sí. Ok. Bien padre. Y luego... Lo suelto para ellos, ¿no? Bien padre. Y luego ya la tercera portada fue Luis Miguel con una chava que aparece de espaldas, porque ahí ya él dijo, no me pongan a cualquiera. Y era cuando empezaba como a subir. Y le pusieron una... Nada más se vio una cabellera así, lacia, lacia, lacia. Sí, me acuerdo. Era la hija de la directora de la revista. Ah, sí. O sea, una sobrina-nieta del señor Azcárvaga. Que estaba feliz, ¿no? Laura Laviada, sí. De decir, me voy a tomar la foto yo con Luis Miguel y nada. Sí, era Luis Miguel de espaldas, ella de espaldas, y Luis Miguel como abrazándole la cabellera. Ajá. Como blanco y negro creo que era. Divina, no. Como verdecita. Y... Pues son las tres que hice con Luis Miguel en Eres. Al mismo tiempo ya trabajaba en Siempre en Domingo. Ok. Y al estar en Siempre en Domingo, Luis Miguel todavía iba siempre en Domingo. O sea, todavía iba al foro 2 de Televisa San Ángel. Y me tocó ahí con él también entrevistas. Recibirlo en el foro. Este... Estar ahí cuando lanzó el disco de Un Hombre Busca Una Mujer. Y luego creo que 20 años todavía nos tocó lanzarlo ahí. Premios. Este... Todo. Verlo, recibirlo. Festival Acapulco. Él con Estefanía. O sea, todas esas cosas me tocaron, me tocaron. Y entonces todos los trabajos, Luis Miguel, Luis Miguel, Luis Miguel, Luis Miguel. Ok. Hasta ventaneando. ¿En qué momento se hicieron cercanos? Digo, no sé si íntimos y te contaba todas sus cosas o no, pero... O sea, ¿a qué nivel empezó Solistad en ese momento? ¿Llegó Solistad en ese momento? Fíjate que nos llevamos así. ¿Cómo? O sea, de vernos, te digo, tanto, tanto, tanto. Nos llevamos muy bien, pero de ja, 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 ja. Lo que platicas con la gente que ves mucho en el trabajo, ¿no? Este... Y de pronto un día tuvo un detalle que yo dije, guau, esto es lo máximo. Primero estamos en el Festival Acapulco y fue cuando Estefanía de Mónaco, ¿no? Sí, que era... Que él se moría por ella y no sé qué. Ajá, la princesa de Mónaco. Y le llevaron serenata, Luis Miguel y Miguel Alemán. Y, pues, peló a Miguel, no a Luis Miguel. ¿Cómo crees? Ajá. Estefanía prefirió a Miguelito. Dime. Y, entonces, en ese festival, Luis Miguel andaba ahí de mitotero porque, pues, quería conocer a Estefanía y eso. Pero yo me la pasaba en el cámara del señor Velasco. Entonces, Luis Miguel, pues, ahí se escondía para que nadie lo molestara, ¿no? Entonces, escondía en el camarino y, entonces, ahí, guara, 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 platicábamos y no sé qué. Este... Y... Era también, pues, no le hizo caso a Estefanía, pero él tenía a Rebeca de Alba y, entonces, fue con Rebeca. Y se quedó con Rebeca. El caso es que estábamos en esto de las fiestas del festival, grabando, ta, 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 y un día nos tocó ir al Baby O a grabar una nota o a no sé qué. Y yo estaba ahí entre la bola, pero el Baby, así. A reventar, a reventar, a reventar. De repente, un gritadero, un gritadero. ¡Ah! Ahí viene Luis Miguel. Y entonces, Luis Miguel, ta, 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 así, con Formación Diamante, cuidándolo. No sé qué. Y me vio a mí entre las bolas, entre las aplastadas y atrás, ¿no es qué? Entre las aplastadas. Entre las aplastadas. De todas las inventadas y las aplastadas. Y entonces, como que volteó y me vio y se regresó en Formación Diamante a saludarme y a darme un abrazo. Hola, ¿cómo estás? Ya iba por allá y se regresó para saludarme. ¿Y te metió? En la bola. ¿Y no te metió? No, yo ya estaba adentro, pero entre la bola, ¿no? Ok. Y entonces, se regresó, me saludó, me dio un abrazo y dije, ¿qué te pasó este? Ya lo adoro. Y entonces, ya, ¿cómo estás? Muy bien. Y tú, ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y se lo llevó la bola. Ok. Y entonces, ahí yo dije, ya somos cuates, ¿no? Ok. Y empezamos, sí, ya como a, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tampoco es que se fuera a mi casa y yo a la suya, pero ya fue como más cerca en relación de chamba. Y cuando llegué aventaneando también el ídolo Luis Miguel, él pidió que yo lo fuera a entrevistar cuando empezó a dar entrevistas. Y ahí empezaron también mis grandes problemas con Pati, porque en lugar de que quiero que venga Pati, quiero que manden a Marta a entrevistarme. Entonces, ahí empezamos con problemas. No, le encantó. Ahí empezamos con problemas. Oye, pero en algún momento tuvieron una amistad donde te contara de sus parejas o fíjate que estoy preocupado por esto o tal. Fíjate que la relación con Luis Miguel, este, te digo, así como te la cuento rápido, pero son 40, 35 años o más, ¿no? De esta relación. Este, y cuando me empezó a invitar a que lo fuera a ver cuando estaba aventaneando, siempre después del concierto me invitaban a saludarlo, este, al hotel o a la conferencia de prensa. Él antes venía y nos saludaba un ratito y siempre se quedaba brincando conmigo. Un día me acuerdo que se enojaron los de la disquera conmigo porque yo se los presenté a él. Pues no lo conocían. No es mi culpa, ¿no? O sea, tú les presentaste a los de su disquera. Este es fulanito, el que del no sé qué de marketing es. Este es Luis Miguel. Tu disquera, Luis Miguel, Luis Miguel, tu disquera. Pero pues yo qué culpa. Era Warner, ¿no? Sí, en Argentina. Ajá. Entonces, como que les caía rete gorda. Y este, y él sí, pues platicaba. Ay, ¿cómo estás? Y platicamos de cosas, no sé. Oye, ¿viste? Me acuerdo un día haberle platicado. Este, un día le regalé un disco a Alejandro Sanz. Le dije, tienes que oír esto, por favor, te lo pido. Sí, ¿verdad? Está padre. Sí, sí, sí. Mira este disco, mira el otro. Y platicábamos de tonteras. Y, ¿cómo estás? Y, ay, no sé qué. Cuando nació Alex, ¿cómo está tu hijo? A ver, enséñame foto. Ay, qué lindo. O sea, así. Ok. ¿Cómo se llevan a hoy? ¿Qué ha pasado? Nos llevamos bien. La última vez que lo vi platicar, yo creo que ya son hace como ocho años, cuando estaba yo preparando el libro, me invitó a cenar. Padrísimo. Este, y después de ahí. ¿Y qué pidió? O sea, ¿cómo es ir a cenar con Luis Miguel? Cállate, cállate. Nada más te voy a contar. ¿Pidió Uber Eats? Pero te voy a decir de dónde sale Uber Eats, para que veas cómo es Luis Miguel ya de veras. No es choro. O sea, yo voy, cuando ya empezó la edad del libro, pues, Luis Miguel es difícil de localizar. Tú lo sabes bien. No es como a otros que le llamas o al manager o a la disquera o a un WhatsApp. Trácata, 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 trácata. O sea, ¿no? Entonces resulta que me dice la editorial, oye, queremos hacer un libro de Luis Miguel porque cumple 30 años de carrera y queremos hacer algo especial. Tú, que estás más o menos cerca y que has estado muy cerca de él, dile y hacemos un libro con él. De homenaje, homenaje por 30 años de carrera. No es de chingo, homenaje. Perfecto. Pues, la tarea era encontrar Luis Miguel y contarle el libro, ¿no? Pues, no se podía, no se podía, no se podía. Un día le dije a su ex-manager, oye, fui a Los Ángeles a buscarlo. Este, oye, es que quiero hablar con mi hija. Ay, sí, claro, ahorita está en el concierto. Yo dije, ay, qué padre. Y me dijo, este, ¿qué onda? Todavía le digo, sí, pues, es que le quiero platicar porque quiero hacer un libro. Dije la palabra libro. Casi me mandó sacar, casi me quitaron mi boleto de que me habían invitado. Como que el manager, Asensi, el ex-manager, se asustó. Como que dijo, un libro, esta vieja Marta, el terror de la tele. Va a ser un libro horrible. Dios mío. O sea, hace cuenta que le dije, lo voy a matar. Entonces, ya no me dejaron como acercármela. Yo dije, qué onda. Bueno, pues, esta vez dije, no, pues, tengo que utilizar otras técnicas. ¿No? Y entonces, lo busqué, lo busqué, lo busqué en el auditorio, porque era cuando hizo muchos conciertos en el auditorio. Pues, nada. Iba y me, o sea, me sentaba afuera en el auditorio a esperarlo. ¿Va a haber salido la camioneta? Pues, nunca lo caché. En el hotel, le dejaba mil recados, se los pasaba por abajo a la puerta. O sea, nunca pude agarrarlo. Entonces, dije, bueno, ya estuvo. Pues, un día, agarré avión, supe que se iba a presentar, ya casi de último en la gira, en Veracruz. Dije, Veracruz, no va nadie. ¿Por qué todo el mundo va Los Ángeles a Miami, aquí, no? Dije, Veracruz, me fui a Veracruz. Y le dije a mis amiguitos de ahí, de la producción, oigan, échenme la mano, ¿no? Pues, me sentaron en una fila inexistente, hasta enfrente en la cara de Luis Miguel, ¿no? Pues, estaba en la primera fila, y el escenario, y me sentaron aquí en medio de su cara, entre el escenario y la primera fila, a mí solita. Ahí en una silla, me puse yo en una silla y ahí me sentaron. Qué lindos mis amigos. Y, entonces, yo llevaba un libro de Frank Sinatra, este, porque le iba a decir, es que así lo quiero hacer, como este se parece, ¿no? Y, entonces, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Sale, me ve ahí, solita en una fila, y me hace así de que, ¿tú qué es ahí? Y yo me río y no sé qué. Y, entonces, ya al rato, cuando se acerca a darme una flor, yo agarro la flor y le doy el libro. ¡Ah! Que era un librote y una nota pegada en el libro. Necesitamos hablar, no sé qué, no sé qué. ¡Ay, qué interesante! O sea... Las maneras, pues, es que todo el mundo cree que... ¿Qué? No, pues, juáigatela y haz lo que tienes que hacer, porque así es, ¿no? Y, entonces, ahí voy, no sé qué, terminamos, terminé el concierto, adiós, adiós. Agarró el libro y se lo llevó. Sí, terminó, me aventó beso, camiseta, por Benita, tatá, y se fue. Y dije, bueno, pues, ya le di la notita, a ver qué pasa. O sea, ahora sí le llegó, ¿no? Ahora sí le llegó, ¿no? Esperando que no la haya dejado ahí... El señor. ...arriba de la batería, ¿no? Sí. Y, entonces, el caso es de que, cuando yo terminé, me quedé de metiche, porque nunca... Fíjate, si no estoy tonta. Me quedé porque nunca había visto el desmontaje del concierto. Y dije, ¿y cómo será? Entonces, me metí a ver cómo desmontaban el escenario. Mil trailers, cien personas, o sea, una cosa impresionante. Entonces, andaba yo en el chisme y, de repente, llega una de producción y me dice, tú eres la del libro, tú eres la del libro. Y, aparte, en inglés, ¿no? Yo, la del book, la del book. Y yo, pues, sí. Este... No book, no book. Sí, no la libro, no la libro. Sí. Tal cual. Tal cual. Pegué el book. Pegué el book. Y yo, así yo soy. Y, entonces, este... Puedes venir a la oficina. Me metí a la oficina a través del escenario. Sí, ¿qué pasó? Este... Así. Y me decía, que si puedes ir a cenar con el señor. Y yo, sí. Y, entonces, este... Y, pero que si tú sola. Sí, claro. Pues, sí. Ah, bueno, ahorita vienen por ti. Y yo, ok. Yo estoy sudada en Veracruz de todo el día. Ya no pude regresar al hotel porque pensaba regresar en playera, jeans. O sea, lo peor. Porque tú has visto cuando dicen, voy a verlos en el auditorio. Se arreglan como si fueran a cazar. Como si fueran a boda. Es cierto. Como si fueran a boda todas las viejas por si las ven. Es cierto. Con pinche peinado de tres pisos. Sí. Y el vestido así de boda por si las ve, Luis Miguel. Yo iba en unas trazas oliendo a perro. Así fui. Porque, pues, no me dio tiempo. ¿Y a dónde fueron a cenar? Pues que me dicen, ven para acá, ta, ta, ta. Y me suben a una camioneta. Me suben a una camioneta negra. Tú, 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 tú. Y llegando a un restaurante en Boca del Río. Uno como de mariscos o así. Este, me entregan a otro señor. Otro guardaespaldas. De color. Este. ¿De qué color? Te amo. Porque además, espérate. Y entonces el señor, de color muy serio. Bueno, bájame. Yo aparte en el coche iba hablando. Quién sé qué, quién sé qué, quién sé qué. Contándole. No mames. Me viste a Luis Miguel. Y entonces, este, pues, tan llegamos. Y el señor me dice que por aquí, que por aquí. Y me entrega a otro señor que estaba como en la puerta del restaurante. Es un tercer señor. A la puerta, en la puerta del restaurante. Ese señor me lleva por una escalerita. Tu, 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 tu. Segundo piso del restaurante. Entro. Una mesita. Unas flores. Y dos sillas. Velita. Y grabador. Así como bocinita. Con musiquita como brasileña. Y Luis Miguel, trajeado. Con otra ropa. Ya bañado perfectamente. Después del show. Parado. Así junto a la mesa. El solito. Todo vacío. Y entró. Y me dice, hola Martita. Te estaba esperando. ¿Qué haces? No, pues, yo... ¡Fu! 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 Ese es Luis Miguel. Ese es Luis Miguel. Si hace ese tipo de cosas, yo... Entonces, claro. Por eso es el tipo de, voy a encargar alubias y no sé qué en Uber Eats. Claro. Ese es Luis Miguel. No es broma. Príncipe. Que por esa trufa. No sé qué pedía, ¿no? Y yo con... Unos cupcakes con trufa. Y yo con la camiseta sudada, pelo sudado, la humedad de Veracruz. Traía una botella en la mano que había hablando de su vino, de vino único. Pero la playera que él me dio, pero mi bolsa... ¿Cómo es? ¡Nos la chingamos! ¡Pues no nos las tomamos ahí! ¿Sí? ¿En serio? Y yo una botella. Pues sí. Y traía la playera que él me dio. ¿Qué es esto? Es tu vino. ¡Ah, perdón! La playera que él me dio, pero mi bolsa, pero la chamarra... ¿Y qué te dijo ahí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nos sentamos. Los dos solitos guaraguaro. Le dije, oye, el libro, no sé qué. Fíjate que me están ofreciendo. Me dice, está increíble el libro. ¿Cómo sabías que es mi favorito, Frank Sinatra? Le digo, ¿cómo sabía? Pues... Porque soy la que voy a escribir tu libro. Y entonces le encantó. ¡Me encanta! Este lo estuve viendo ahorita, pero lo voy a tener a ver en el avión, porque tú sabes que no me gusta dormir en el avión, entonces me voy a poner a ver el libro. Mil gracias. Le conté la idea. Me dijo, me encanta que seas tú la que lo haga. Sí, me interesa, claro que sí, lo hacemos, ta, ta, ta. Claro, me encanta la idea. Hay que platicarlo. Y sí, seguimos, ta, ta, ta. Y entonces terminamos de cenar y empezó. Me dijo, ¿te importa si llegan mis músicos? Pues no. Pues, ¿qué dices, no? Yo, sí, pero... Ya llegaron los músicos, ta, ta, ta. Cenamos con ellos, guaraguara, guaraguara, como hasta las 3 de la mañana. Y ellos se iban a seguir la gira quién sabe dónde. A esa hora tomaban el avión en la noche. Y entonces, este... Le encargó, por favor, a los niños que me cuidaran, que me llevaran a mi hotel, que ta, 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 ta y la camioneta. Resultó que era cubano. El señor de color era cubano. No era así... Sí, gringo. Afrodescendiente. Afroamericano. No. Me entendió todas las tonterías que yo dije en el teléfono. Me entendió porque era cubano. Ah, ok. Y yo todo lo que dije. Y entonces, este... Pues, fíjate, quedamos de vernos para seguir con el libro. Y entonces, eh... La siguiente parada era Mérida. Nos vemos en Mérida y seguimos platicando. Va. Llego al aeropuerto para irme a Mérida y me da un ataque. Un dolor. Yo retorciéndome, retorciéndome. Pero no me importa. Así es que me pase de bordar. Así, ay, 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 ay. No me dejaron subirme al avión. No. ¿Por qué? ¿Qué tal si me morí en el avión? Y yo, pero es que, por favor, no te puedo subir al avión. Y no, pues, subí al avión y no fui a Mérida. No fui a la junta que seguía. Y luego ya fue imposible localizarlo. Me operaron esa noche. Ah, o sea, sí fue muy serio. Eran piedras en la vesícula que me habían salido. Este... De ahí a un amigo le dije, estoy aquí no puedo mover. Ven por mí. Fue por mí al aeropuerto. Me voy al hospital y yo solita me interné. Este me operaron. Este... Ya no fui a la junta. Y ya luego no lo pude localizar. Traía un manager insoportable, gringo, pesado, que luego le quitó el Rolls Royce. ¿Te acuerdas de ese caso? Este... Ya no lo pude ver. Y entonces ya le dijeron, me dijo, oye, pues síguele tú, porque de aquí a aquí lo encontramos. Y entonces ya terminé el libro yo sola. Y ya no... Nunca pudimos platicar de... Ya lo hicimos juntos. No, ya no se pudo. Era por los 30 años de carrera. Está cumpliendo 42. O sea, eso fue hace algo, pues 12 años. Pero no sabes qué padre escena, qué padre plática. Todo, prueba esto, prueba el otro, ve qué rico, ta, ta, ta. Padrísimo. O sea, es un rey. Pues sí, 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 la verdad sí. Perdón. Digo, yo me morí. Y eso que era evidentemente, no era un date, ¿no? Era una cita de cuates de chapa, este, me caes perfecto, yo también tú, ta, ta, ta. Sí, sí, que sé que es muy caballero y muy tal y muy misterioso. Y me hizo eso precioso como de película, imagínate, cuando es de ligue, ¿no? Sí. O sea, se baja el sol a las estrellas. Este... Digo, ya habíamos tenido muchos acercamientos de... Digo, siempre. En España, un día me tocó que lo fui a ver a España, me invitó a verlo. Y... Pues después del concierto, pues fui a verlo ahí al hotel, para platicar con él. No sé si me invitó o no, yo me invité, no sé, pero pues fui, ¿no? Y entonces estaba sentada junto al señor que lo cuida, al guardaespaldas, otro de color. Y entonces, pues ya me hice íntima. Entonces me platicaba el señor y yo a él y ta, 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 ta. Y ya entré y estaba ensayando en el piano, no sé tú, estaba en su cuarto, no sé tú, ta, ta, ta. O sea, que a lo mejor la ha cantado cuatro millones de veces, no sé cuántas. Pero estaba ensayando porque iba a ir a los premios de Monte Carlo y no quería que se le fuera a cantarla mal. Wow. Imagínate. Sí, la verdad, como dices tú, qué interesante. Se han tenido acercamientos bien padres así, muchos. Pero yo sí creo que tú eres la persona, definitivamente, que más conoce de él y, pues, que me ha acercado. Y que gracias por compartirlo y que has podido también hablar de su carrera. Y al mismo tiempo, también habla de la tuya. Porque no solamente es, ay, cuéntame de Luis Miguel. Si no es, ¿por qué una persona como Luis Miguel, como Alejandro Fernández, como Alejandro Sanz, como, pues, en fin, un millón de artistas que conoces, como Emanuel, como tanta gente, confían, creen y les gusta que tú los acompañes, ¿no? Porque es profesionalismo, es confianza, es trabajo, es hablar de las cosas como son, ¿no? Yo me imagino que cualquier persona que es periodista de espectáculos, pues, tiene mucho riesgo en decir cosas. Pero yo no puedo meter las manos al fuego porque no conozco todas las notas que has dado. Pero sí creo que tú eres muy eficiente. O sea, la gente que se enoja muchas veces, pues, porque se está diciendo alguna verdad. ¿Has tenido muchos problemas por decir la verdad? Pues sí, a la gente no le gusta. Este, y yo, como yo siempre digo, verdades chiquitas y verdades grandes, ¿no? A veces una verdad chiquita es, qué feo saco. Perdón, me quise disfrazar de pepillo origen. Por cierto, se parezca de pepillo. No, una tontería, pues, que qué va a pasar. No, no pasa nada. Ah, este, tu último trabajo está horroroso, ¿no? La última película, a lo mejor te tardaste y fue un proyecto importante. Yo digo que está horroroso y... Sí, o no eres talentosa, no eres talentoso, o sea, no sabemos por qué estás aquí. Sí, quién sabe, cosas feas, ¿no? Sí he tenido problemas, ya no tantos, pero en la época de Ventaneando, pues, era la más odiada de la tele. Y te digo, por cosas grandes y por cosas chiquitas, pero pues fui la más odiada de todas. ¿Por qué? ¿Cómo empezó Ventaneando y por qué fuiste la más odiada? Porque Ventaneando, cuando empezó Ventaneando, los periodistas espectáculos no hablaban de... de más que de hacer promoción, ¿no? Éramos unos promotores del artista. Te daban así tu boletín de prensa a las disqueras y repetías como perico lo que decía el boletín, ¿no? Este... Y disco de oro en Argentina, y disco de platino en Chile, y no sé qué, y un dueto con no sé quién, y todo padrísimo, y todo bonito, y todo precioso. Este... De todo, del teatro, de las obras, de todo. Y cuando empieza Ventaneando empezamos a decir, canta horroroso, este... No se presentó, sí se presentó, se salió el público a la mitad, la novela está horrible, ve qué mal actor, y pasamos la escena y nos reíamos. O sea, si éramos unos malditos. Nos hacía mucha gracia en esa época, ¿no? Y era una cosa que no se había hecho antes, por lo menos en México, este... Y la que contaba, la única que contaba chismes, era Maxine Woodside en radio, pero pues tú sabes que la potencia que tenía el radio en ese entonces, y ahora comparado con la televisión, pues el alcance era muchísimo el de la tele, ¿no? Y aparte éramos un programa que era como, son los rebeldes, porque no están en Televisa, y ya, y este... ¿no? Entonces, de veras se hizo mucho ruido, y fue un madrazo Ventaneando, desde el día uno fue un madrazo. Yo me acuerdo, o sea, yo creo... Digo, yo soy completamente de tu época, somos completamente contemporáneos, y yo no recuerdo un programa de espectáculos que haya hecho lo que hizo Ventaneando. O sea, fue la locura hablar de Televisa, cuando no se podía hablar de Televisa, entonces ya se podía hablar del mal de los actores, porque en Televisa se cuidaba que no, porque además tenían exclusividad, entonces ni modo que hablaran mal de alguien que se les estaba pagando. Éramos promotores. Entonces fue como... Además, la combinación de los conductores fue fantástica, ¿no? Estaba Pati, Pedro Sola, Pepillo y tú, ¿no? Así es. Era una locura, todo mundo hablaba de lo que ustedes decían, ¿no? Sí. Fue fantástico. ¿Ahí empezó tu amistad con Pepillo? Ahí lo conocí. Ahí lo conocí, a Pati la conocía, porque fuimos compañeras siempre en Domingo, trabajamos juntas muchos años, y cuando empezó, cuando ella se fue a Televisión Azteca, yo estaba... Alex estaba naciendo, Alex mi hijo, entonces paré un año casi de trabajar, y cuando regresé busqué chamba en Siempre en Domingo, y pues siempre en Domingo ya se estaba terminando el programa, busqué medio trabajo ahí donde había estado en Televisión Ángel, ya no había en esa época trabajo para mí, entonces Pati me dijo vente conmigo Azteca, y yo dije, ah, pues sí. Entonces me fui con ella, Azteca, y empezamos a hacer el mundo, el espectáculo, que es el que hacía Pati. Bueno, el mundo era en Televisa, y acá le pusimos en medio del espectáculo. Ah, sí. Y yo era la coordinadora del programa. Y entonces empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, llegó ventaneando, y cuando llegó ventaneando, pues Carmen Armendariz dijo, van a venir dos señores, un amigo mío que ve las novelas con mi mamá, que era Pedrito, y otro que trabaja en radio que es muy chistoso, que es amigo de Pati, o Pati lo conoce, o le entrevistó a Pati en el radio, no sé qué, y era Pepillo. Y un amigo de Pepillo, que se llamaba Daniel. Que ese terminó fuera de... Hizo el piloto, y dijeron, todo está increíble, menos Daniel, adiós. Y nos quitaron a Daniel, al pobre, y nos quedamos nosotros cuatro. Ok. Grabamos en la escenografía de Jaime Camil, que ahí trabajaba, era un programa que se llama Que Nochecita, pues nos prestó la escenografía para el piloto, y contamos cosas que nos habían sucedido. Yo conté una bomba de Luis Miguel que tenía, Pepillo contó cosas de no sé qué, y desde el piloto supimos que iba a ser un éxito increíble, y fue un éxito increíble. Oye, y después cuando empieza el problema... Bueno, primero, ¿cuál fue tu primera impresión de Pepillo? Me cayó muy bien, porque desde que lo ves entrar y sonríe, te desarma, Pepillo es lo que tiene, tiene una sonrisa que te desarma, muy simpático, un cuate muy guapo, muy chistoso, muy simpático, muy lleno de vida, muy con la pila todo el día. Y Pedrito era otro tipo de persona, ¿no? Muy culto, muy sabiondo, platicaba también otro tipo de cosas. Era muy chistoso, y Pati pues que éramos muy amigas. Entonces era perfecto. Ahí empezó el asunto de cuando me dijiste del sobrepeso y qué tal y todo ese rollo. Fíjate que cuando yo empecé ventaneando, yo era flaquita. Pues me acuerdo perfecto. Ahí están las fotos, ¿no? Ahí están las fotos. Yo era muy flaquita. Siempre, siempre ha sido muy flaquita, ¿no? O sea, desde muy chiquita. Bueno, cuando hice la primera comunión, el padre pensó que me lo iba a comer a él. No. ¿Cómo crees? ¿En serio? ¡Que pase la gordita! ¿Ah, sí? Mis fotos de primera comunión, Jordi, estoy así, o sea, así, el vestido blanco, los chinos, las flores, o sea, no. ¿Alguna vez vi fotos tuyas de chiquita que me enseñaste? No sé, tenía cuatro, cinco, seis años. No, pero pregúntame como a los once. Ok. ¿Cuándo hice la primera comunión? No, más chica, como a los ocho, cuando hice la primera comunión. Y una cosa, porque luego me hice el hawaiano y bajé. Mi primera comunión. El padre de veras dijo, además de la hostia me va a comer a mí. Entonces, este, ahí me entrañando. Yo era flaquita, pero mi flaquita era talla cinco. Pero Patty era talla cero. Talla cero. Sí, es delgadísima. Esos nos mandaban a comprar cosas y Patty era talla cero y yo era talla cinco. Y me empezaron a decir, es que tienes que bajar. Tienes que bajar porque te ves muy gorda junto a Patty. ¿Así? ¿Así te decían? Te ves muy gorda junto a Patty. Imagínate. Y entonces yo, en lugar de bajar a talla cero, subía a talla catorce. Claro, porque es mucho la cabeza, la presión. Y entonces subí, 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 subí. Aparte era muy rebelde. Aparte, me empezaron a atacar por todas las cosas que yo decía en la tele. Y la manera de atacarme era, es la fea y la gorda, y la no sé qué, y la no sé qué. Y entonces, pu, 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 pu. Y me empezó a decir que estaba gorda en el programa, que tenía que bajar, que tenía que bajar. Y me lo decían todo el día. ¿Y qué hacías para bajar? Pues nada, subía. Subía porque no podía bajar. Y aparte, empezó como una cosa psicológica ahí. Y subí, subí, casi reviento. O sea, me acuerdo en el 98 que yo me fui al mundial de fútbol con José Ramón Fernández. Era una cosa tremenda. O sea, tremenda. A lo mejor la gente no se acuerda, pero si ves una foto, te mueres. O sea, me tomé una foto, yo divina, todo el mundo llegaba y se tomaba fotos así abajo de la Torre Eiffel. La mía no la quieres ver. ¿Y cómo te sentías tú? Fíjate que no me molestaba, porque además tenía mucho éxito. O sea, éramos los exitosos del momento. No podíamos ni salir a la calle porque éramos un suceso verdadero. O sea, éramos como un grupo de pop, ¿no? O sea, éramos como menudo. Y aparte era chistoso porque eran una vieja, otra una gorda, los dos viejillos. O sea, y le gustábamos a todos. O sea, lo más improbable y éramos como menudo un gritadero y unas cosas. Éramos un suceso. Y entonces, pues sí, era una gorda, pero era gorda famosa. No era cualquier gorda. No, y era horrible porque llegaba a los toros. Me acuerdo que un día yo que iba mucho a los toros, llegué a la feria de Texcoco y uno de los hijos del expresidente Salinas me gritó, como que estaba en su bolita de amigos ya todos pedos. Este y me empezaron a gritar. Ya llegó la gorda. Cuando yo entré a la plaza. Ya llegó la gorda. No sé qué. Órale, vaca. O sea, así toda la corrida, toda la corrida, toda la corrida, toda la corrida, toda la corrida. Este y si la gente se metía mucho conmigo, pero me valía porque yo decía tú eres un pobre menso y yo estoy yo soy la de la tele. Soy famosa. Este en el mundial era una gordota y después. Pero entonces nunca hubo un momento de depresión, de tristeza, decir, oye, no manches, me siento mal. Tanto si no. O sea, si decía si me gustaría ser como antes, pero. Ok. Tuvieron a bien también cuando cuando yo estaba ahí. Yo estaba así, entre así, la flaquita y el pelito así. Porque no diseño de moda. Este Marta te venía mejor de pelo corto y me cortaron el pelo de tu largo. Pero una semana antes de entrar ventaneando en la época en que no había ni peluca, ni extensiones, ni nada, ni nada. O sea, todo mal, no? Y entonces, este pues muy feo, pero me valía. Tengo tengo encabezados guardados así de periódico de la gorda de la tele, ta, 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 ta. Y fotos mías así horribles. Este el cerdo, la vaca, la gorda, la foca, este así. Pues qué autoestima y cómo aguantaste, porque yo creo que a cualquiera nos. No sé si a cualquiera, pero a muchos. Yo no sé si yo hubiera aguantado. O sea, me dolería mucho. No sé. Tenía yo. Claro. Iba yo de otro lado. Siempre. Yo siempre he sabido que yo no voy de bonita. Yo siempre he querido ir de lista. A veces lo consigo y a veces no. Ay, qué chingón eso. Sí, te lo juro. Eso me encantó. A veces lo logro, a veces no, pero trato. O sea, más allá de me quiero ver bonita, pero a mí me gusta de acá. También es un problema porque trabajo en un lugar donde hay que tener también lo de afuera, pero pues no es algo que yo siempre me fui por ahí. Y también si lo ves del otro lado, fue un gran logro que en una época en que las que triunfaban eran las guapas, las glorias calzadas, las Rebecas de Alba, las señoritas México, que a todas las que salían de señorita México las metían a conducir y tal y tal. Y la famosa era yo, la que pesaba 84 kilos. O sea, una vez me contaste que creo que te habían mandado a unos vendajes y hasta un lugar. Me mandaron a un campamento de gordos. ¿Cómo crees? Sí, me mandaron en Azteca. Había un ejecutivo que se llamaba Martín Luna, que Dios lo tenga en su santa o sabrá Dios donde esté, pero me mandaron a un lugar para adelgazar en Simapán Hidalgo. Y entonces me mandaron que era una especie de spa. Pues te hacían de todo. Te llevaban, te envolvían en cosas, cosas de los baños con lodo, masaje reductivo de no sé qué. Un señor que era el policía del pueblo también nos llevaba a caminar todas las mañanas temprano a los bordos. Órale, 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 órale. Él nos llevaba a caminar alrededor del de este. Nos daban dieta. Quien sé qué. Dos semanas me dejaron ahí. Estuvo agradable por lo menos conocer personas, hacerla bien. A todas nos gustaba el masajista, que era un que era un rumano. Era un rumano guapísimo y era el que daba los masajes. Entonces dice porque todas se pelean porque el rumano les dé, porque de repente no te tocó con él, pero te toca con ella. Ay, no, decían las señoras. Todos querían con el rumano. Parece que era tremendo el rumano y nos daba unos masajes divinos, desgraciado. Y entonces un día nos avisaron. ¿Pero qué pasaba de homosexual o qué? Conmigo no, pero yo creo que con la señora. Sí, a mí no me dio tiempo porque lo metieron a la cárcel. ¡Oh, chico! ¡Oh, chico! ¡Oh, chico! ¡Oh, chico! Lo metieron al bote, el rumano, porque parece ser... Es que es toda una historia. Ellos vivían muchos rumanos, porque todos los masajistas sí así eran rumanos. Y dice, ¡Ay, mira cuánto rumano por aquí en Hidalgo! Pues resulta que todos vivían... ¡Qué sacatapán! Todos vivían en una casa. Parece que el dueño Les Palos tenía viviendo a todos en una casa. Ahí vivían todos juntos, como en una comuna, y junto al spa, fuera del hotel. Y ahí vivían todos juntos. Era como una especie de... No sé si les sabían que todos los pasaportes o no. Ya ves cómo estas cosas se ven ahora. Pero ahí vivían todos. Pues resulta que una noche se puso loco el rumano y se agarró a moquetes y se zumbó a una de las compañeras compatriotas rumanas. ¡No! Y entonces fue a dar a la cárcel. Lo apresaron. Que el de la policía te digo que es el que nos llevaba a caminar. Entonces él nos contó. ¡Qué bonito grupo! No más masajes aquí. No más masajes aquí. No, pero era padrísimo porque era como una película. Un día estábamos ahí todos los gordos reposando. Porque además era un lugar donde no hay nada. A lo mejor ahorita ya, porque estoy hablando de hace 28 o 27 años, ¿no? Nos costó mucho llegar y así. Bueno, el caso es que estábamos ahí y de repente un helicóptero. Como esa película de los locos. Un helicóptero. ¿Quién será? ¿Quién será? Estaban gritando así como los reglones torcidos de Dios. Y bajó tú, 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 tú. Isabel Arvide. Esta periodista de política súper picuda y que la querían casi que escabechársela porque habló cosas horribles de Sasha Montenegro cuando era esposa de López Portillo. Y era también de mi rodada. Entonces llegó Isabel Arvide en helicóptero. Porque estaba muy bien conectada. Y entonces llegó y nos metían juntas al lodo. Y entonces encueradas platicábamos en el lodo, ¿no? Pues que sí, que no, que no. Y luego al sauna y luego el no. Ahí hice mi amistad. Y este. Pues para no hacerte el cuento largo. Creo que bajé tres kilos. O sea, en dos semanas y tanta cosa. Tres kilos que al segundo refresco los volví a recuperar. O sea, no sirvió para nada. Este. Y pues ya tuvieron que aceptarme tal como soy. Y cuando me corrieron, ya era una gorda y soporta. O sea, ya las piernas eran de este tamaño. Y cuando me. En cuanto me corrieron, me salí a tele. A los seis meses me volví flaca otra vez. O sea, era un poco como. Era la presión. Sí, psicológico. Y cómo manejaste después. O sea, porque desde que yo te conozco, no estás en esa situación. Y si estás en la televisión con mucha presión. Sí. ¿Cómo lo hiciste? Pues mira, bajé con un doctor que nos daba anfetaminas, que luego lo agarraron y lo mataron y por ahí así. Sí. O sea, yo siempre con la mafia. No. Este. Te acuerdas del chino ese que le agarraron los millones que. Ah, pues él distribuía las metanfetaminas. En Shenley llegó en ese. Pues entonces nos daban metanfetaminas y bajabas así. No, pues sí. Te daban una bolsita con unas pastillitas de granulitos rosas y bajabas así. Entonces yo dije, me puse flaca, flaca. Pasaba la gente junto a mí. No me saludaba porque no me conocían. Ay. Wow. Qué fue. Tremendo. Tremendo riesgo para la salud. Sí. Pero tú sabías lo que estabas tomando. No. Tampoco averigüe. O sea, dije ahí tampoco. Y entonces me puse flaca, flaca, flaca. Y este. Y luego. Pues estaba vetada. No, porque salí de Azteca, porque no sé qué. Porque en Televisa, pues como estaba en Azteca y les tiré durísimo vestándola acá, pues no me daban chamba. Y fue cuando era también la bronca legal. Sí. Que Pati, que la cristomatía, que el señor Azcárraga, que no sé qué. Y yo en medio ahí de mensa. Yo ser testigo legal. No. Sí. Entonces yo estaba como contra Televisa, no sé qué. Pues total, hubo un momento en que ni aquí ni allá. Estaba vetada en las dos televisoras. Y más flaca que nunca. Más flaca que nunca. Pues que me dicen. Ay, pues te contratamos para que te vayas a Telemundo a trabajar a Miami. Padrísimo. Imagínate el sueño de todo mundo irte a trabajar a Miami, no? Era cuando aparte irte a Miami. No era como ahora que hay. Ya da igual, no? Antes era guau, está en Miami. O sea, el tiempo de Don Francisco y de Cristina Saralegui, no? Este del padre Alberto. O sea, las épocas de Miami, no? De los Estefan. Entonces me fui y a los dos meses que crees que tú, 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 tú. Empecé a engordar. Te rebotaron las pastillas o las pastillas. Otra vez estoy en la tele y me empezaron a decir allá en inglés y en español. Gorda, vaca, foca. Sí. Y otra vez empezó el Vía Cruz y así. Entonces ahí estuve mucho tiempo en mi vida. Ta, 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 ta subiendo, bajando hasta un día que aquí un doctor me dijo te opero. Y yo me daba miedito, pero dije, pues sí, pues ya. Este estaba en un grupo imagen. Estaba en imagen televisión. Veo mis hijos. Qué lindos en imagen que no me corrieron. De veras estaba gordísima. Ya no se veían los ojos. O sea, estaba con el pelón Gomis y tenía así hinchada. Entonces me operaron. Me puse una banda gástrica y bajé, 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 bajé. Me quité 20 años. Me puse increíble. No sé qué, no sé cuánto. Me puse buenísimas. Hace como, pues como 12, 13 años de eso. Y entonces pues ya estaba feliz y me sirvió no tanto tiempo la banda. Empecé a subir poquito y luego otro poquito, el otro poquito. Ya no subí lo que bajé, que fueron con más de 30 kilos. Este y luego ya recuperé como 10, 12 y me encontré una japonesa que hacía pastillas. Y así. Tenguele, tenguele, tenguele. Y entonces con eso me he recuperado. Pero estas pastillas no son anfetaminas. No, estas no. Y pues de ahí hasta esta fecha, cuando veo que las necesito, veo que me fui para arriba, pues me empastillo tantito y las bajo y así. Soy sincera porque luego tengo compañeros que dicen no, no, no. No, es que yo fui con el nutriólogo. Ay, ajá. Te operó el mismo que a mí, que fui con el nutriólogo. Qué más da? Aparte, cuando eres periodista, pues te toca decir la verdad de ciertas cosas. Ni modo que no. Si vas a decir la verdad de los demás, que no digas la tuya. Pero aparte que no te robaste nada, nomás eras gordo. Claro, pero además eso. O sea, es algo bien. Es doloroso. Hay mucha gente que es muy ofensiva. No entendemos, creo yo, que todos tenemos diferentes metabolismo, que no es como como todo el mundo nada más coma más sano y tanta. No, no es así. O sea, sí, sí funciona. Evidentemente sí ayuda, quiero decir, pero no es definitivo, no? Sí. Hay muchos tipos de metabolismo. Tiene que ver con muchas cosas. Exacto. Son muchos factores, no? Sí. Oye, qué interesante. Gracias. Gracias por la confianza. Te quiero mucho, Martita. Te quiero mucho. Y qué lindo, qué lindo que me platiques todo esto. Vamos a ir rápido a un refil y seguimos platicando que está buenísimo. Hay muchas cosas más de las que quiero platicar y está muy, muy interesante todo. Y la carrera que ahorita vamos a platicar también de todo eso. Así es que bueno, si les está gustando, por favor, denle like. Si creen que alguien le pueda funcionar o ayudar, por favor, compártanselo. Saludos a toda la gente que lo está viendo y escuchando. Gracias por acompañarnos. Ya les dije, tengo un nuevo canal que se llama Jordi Rosado Blogs. Está apareciendo en este momento en la pantalla. Váyanse para allá también. Suscríbanse. Y allá van a estar subiendo cosas distintas de lo que vemos aquí. Y bueno, y de allá también los voy a invitar a que vengan. A los de allá los voy a invitar a que vengan aquí a la entrevista. Y a la entrevista los invito también a los blogs. Vamos de volada al refil. Hagan refil de lo que ustedes quieran y regresamos. Aquí te lo hacemos delicioso. Había un muñeco por ahí sin cabeza. ¿En serio? Y bueno, es interesante estar dentro de un castillo. Aquí se cerraban los tratos de los invitados. Estamos en Mastwich. Estoy en Buenos Aires. ¡Ay, hijo de la chica! Como el de Whatsapp. Muy bien. Y todavía pasando el segundo espejo, mon. Este ya cocinó. Hay que tener mucho cuidado porque ya les dije que en esta cocina, exactamente en ese lugar donde está Mona, fue donde desayuno va a pañán antes de que se lo echaran. ¡No seas mamón, cabrón! Visita nuestro canal de blogs y suscríbete ahora. Está muy divertido. ¡Salud! 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 Eso, y saluda ya en su casa, en su coche, en su cama, en donde estés. En donde sea. Oye, a ver, yo te decía, Marta, lo decía ahorita antes en este refil que tuvimos. Es impactante lo que has hecho tú. O sea, verdaderamente, o sea, hoy para mí es imposible hablar de todo lo que tengo que hablar. O sea, es tanto lo que conocí de ti. Ya somos amigos, somos muy buenos amigos, pero conocer toda tu carrera, tus credenciales, todo lo que has hecho, lo decía yo desde el principio. Siento yo que ha sido plataforma para mucha gente, que ha habido muchos programas que han crecido, que ha crecido el programa y que han crecido también los conductores o líderes de ese programa. Mucho con base en lo que tú has hecho y con base en tu, no solamente en ser agradable o ser divertida, en tu información, en tu, eres extremadamente disciplinada. ¿Tienes consciente eso? ¿En algún momento te sentiste como si fuera la segunda parte de un show o la segunda, que no fuera la principal? Y te lo han dicho, te lo has preguntado. Y por otro lado, ¿te has dado cuenta de lo que realmente eres? Fíjate que, como verás, yo siempre he tenido buena autoestima. O sea, desde niña. Será porque no tuve ninguna vida familiar tragediosa. O sea, afortunadamente, mi vida familiar siempre fue normalita. Fue una niña querida, divertida, feliz, traviesa, en fin. O sea, desde ahí no me viene nada, ¿no? Y después me encontré un trabajo que me fascina. Entonces, siempre me, como me gusta tanto el trabajo hasta el día de hoy, siempre como que valoro otro tipo de cosas. Nunca, nunca me plantee ser la número uno, la tal y tal. Simplemente quería trabajar en lo que me gustaba, ¿no? Y hasta la fecha sigo un poco con eso. A pesar de que, de que claro, se me antoja hacer mil proyectos, pero tengo la suerte de que he estado en proyectos importantísimos. O sea, he sido, he sido cola de león muchas veces. La hoy la mario y las veces, ¿no? Más que cabeza de ratón, que podía ser el programa de Marta, he sido cola de león y ha sido, siempre he sido Marta, la de Pepillo. Ahora Marta, la de Pati Chapoy, Marta, la del señor Velasco, Marta, la de no sé qué, este. La de Maxime. Marta, la de Maxime. Pero te digo una cosa, para mí ha estado bien. Y no porque sea, ay, mira, la conformista. No, porque te lo juro, me gusta tanto que la paso muy bien. De pronto siento que, que a lo mejor no sería atractivo. Me dicen, haz tu problema tú sola y te digo, ¿con quién platico? ¿Y con quién hablo? No sé. No sé. Son muchas cosas. Y a veces, a veces duele que, que te vean como si no sirvieras para nada. Eso sí, no me gusta. Porque que digan, Marta, la de Chapoy. Bueno, después de 30 años significa que fue un madrazo el que pegamos, ¿no? Hasta la bella. Al grado de decir, o sea, Marta, la de Chapoy, si no estuviera Marta, quizá no hubiera sido lo que fue ventaneando. Sí, claro. Marta con Pepillo. Quizá si no estuviera Marta no hubiera sido lo que ha sido Hacen y Deshacen y los proyectos Hacen con Pepillo. Y perdón, pero lo que yo he hecho en la vida no le pide nada. Al contrario, hasta supera a veces lo que han hecho Pepillo o Pati. Perdón, pero así es. O sea, si te vas a estadísticas, desde luego que, qué padre estar 28 años en un programa. Pero qué horror también. A mí, siéntame, 28 años a la misma, si ya me mató, que estamos en la cárcel o qué. O sea, muévete a las cosas, ¿no? Y a mí hubo un tiempo que me decían, es que te corren en todas partes. No, me corrieron un par y las otras me fui yo. No, es como en el amor. Cortas, te cortan, ta, ta, ta. Creo que más que corridas, como dices tú, habrán sido un par. Son más bien que en otro lugar te dijeron vente a trabajar acá. Sí, o hubo cosas que no jaló y hubo cosas que no se hicieron y otras que sí. Pero he hecho un montón de cosas. He estado en mi proyecto, he estado en mil cosas. He hecho todo, he hecho cosas que ellos, por ejemplo, no han hecho, ¿no? Escribir libros, dar ideas para programas, cosas. Pati sí, pero Pepillo no tanto. Pero la gente cree que no porque nunca he tenido un programa como han tenido ellos. No, por ejemplo, cuando yo estaba vetada, pues Pepillo se fue a ser titular en Televisa de muchos programas. Yo me quedé vetada en Televisa y en Tibasteca sin poder trabajar ninguna de las dos. Estaba vetada, ¿no? Cuando fue el problema este ventaneando. Y Pati, pues es Pati, pero pues ella coordina y organiza. Ella hace. Yo no soy yo no soy estratega. No sé nada de eso. Me gusta trabajar y soy buena para comunicar y soy buena para hacer cosas. Pero no, no sé. Porque yo veo, por ejemplo, yo veo a Pati que también estuvo aquí. Y Pati, Pepillo, evidentemente lo súper respeto, igual que a Maxim. Pues a la mayoría de los titulares de estos programas. Yo veo la carrera de Pati impresionante. Se lo he dicho a Álvaro, su esposo, tal. O sea, la carrera de Pepillo es divertido. La información que tiene, agradable, inteligente. Todo lo que sabemos, ¿no? Y siento que en su momento han sabido llevar muy bien el equipo. Y tú has sido parte de ese equipo, ¿no? Sí. Pati ha tenido su equipo 28 años al día de hoy que estamos grabando esto. Espero que sean muchos años más. Pepillo ha sabido llevar muy bien su equipo. Ellos saben también las personas que son básicas de su equipo. Sí. Y por las cuales no puedes arriesgar. Pero han sabido llevarlo porque tienen talento. Pero yo sí creo que es momento de que tú hagas tu equipo. ¿Lo has pensado? ¿Te dan ganas? No. Lo he pensado. Como te digo, no tengo esa mente tan estratega, que es lo que me faltaría tal vez. Siempre digo, quiero ser productora. O lo digo, híjole, pero yo no sé de fierros. A mí nomás pónganme en la parte de ideas, ¿no? En la parte creativa. Y pónganme alguien que organice los dineros y organice la parte técnica, que yo de lo técnico sí sé un poco. Y entonces yo feliz, ¿no? Pues aquí estamos Magalu y yo. Pero tengo un montón de ideas. Y ahora que hice el documental de Juan Gabriel, pues fue padrísimo. Porque en realidad, bueno, que quedaron gente arriba de mí los créditos, pero porque pues así es, ¿no? Pero así es todo en la vida. Pero eso me dio fuerzas también para pensar en proyectos nuevos y cosas que quiero hacer. Pero pero sí. O sea, yo como te decía, yo he sido tan curiosa que que he tratado de prepararme para cuando me vaya a suceder algo de ese tamaño, estar lista, ¿no? Yo creo que que es este momento que está súper lista. O sea, yo veo a mucha gente del medio del espectáculo fantástico que han creado este medio en el cual tú has estado en esa creación y que mucha gente ya está diciendo decir ya voy a descansar. Ya no quiero seguir trabajando en esto, pero tú eres esa generación que llevas mucho tiempo con muchas credenciales, con mucho trabajo, con mucho. O sea, tú ya no tienes nada que demostrar. Sin embargo, eres una mujer que estás completamente lista para poder ser cabeza de esos proyectos, ¿no? Simplemente lo que pasó con Netas Divinas. Mira, platícame un poquito qué fue lo que pasó con Netas Divinas. Netas Divinas se me ocurrió a mí. Me pidieron en... Hace cuenta... Yo pedí... Te voy a decir... Nunca sabes por dónde empiezan los proyectos, pero yo pedí irme al Mundial de Alemania. Mandé mi propuesta a Televisa Deportes o como se llamaba en ese momento. Mandé mi propuesta de la sección que me gustaría hacer, yo tomando en base de lo bien que me había ido en el Mundial con José Ramón de Francia, ¿no? Entonces dije, ah, pues ahora que estoy acá que me lleven al de Alemania. Entonces propuse algo parecido, ta, 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 lo llevé y me dijeron no, porque la gente te tiene muy ubicada como si fueras de Azteca. Tienes muy fuerte la imagen de Azteca y no te podemos llevar. Yo, ¿cómo? Pues no, no se puede. Esa fue la razón que me dieron y se llevaron a Broso, se llevaron a no sé quién. O sea, muchos de Azteca que yo dije, y ellos no tienen la TV Azteca aquí y yo sí, y me ardí, horrible. Entonces lo comenté un día en una reunióncita y ahí estaba el exdirector de Televisa Networks, Bruce Boren, y me dijo, ah, mira, ¿por qué no me propones a mí algo y lo hacemos? Y entonces yo propuse el formato de Netas Divinas, que la verdad no era tampoco que hubiera inventado el hilo negro, pero me gustaba un programa que se llamaba The View y entonces dije, hay que hacer un The View, ¿no? Más aterrizado a México y no sé qué, y se lo propuse. Le encantó y me dijo, vas, ¿a quién ponemos? Entonces yo propuse a Yolanda, propuse a Gloria Calzada y yo quería de cuarta o a Rebeca de Alba o a Marta de baile, antes de que Marta se convirtiera en la Marta que es ahora, ¿no? Este, quería alguna de ellas, pero pues no, no se hizo. Y Bruce dijo, no, que entre Isabel de Pandora porque necesitamos una casada, que no sé qué, para que sean diferentes y tal y tal y tal y tal y tal. Pues entró Isabel. Yo convencí a Yolanda que no quería estar, que porque no, que porque qué raro programa, que a ver qué iba a hacer. Yo, ándale, Yolanda, ándale. Llamadas y llamadas y llamadas hasta que dijo, va, a Gloria. Yo dije, Gloria, no hace nada, está en su casa, que venga. Vino Gloria y fuimos las primeras netas. Este, yo me involucraba en todo, en los guiones, en los libretos. Estuvimos junta de ideas para el nombre, este, en fin, desde cero. Y entonces, bueno, el programa muy bonito, muy bonito. Y después de una, cuando pasó un año, un día hubo un programa, un problema en el foro con Isabel. Y el resultado fue que me corrieron a mí, ¿no? Que yo era la mamá del proyecto. Y yo ahí sí le lloré al programa porque era como mi bebé, ¿no? Claro. Me corrieron y nadie metió las manos por mí cuando yo las traje, ¿no? De donde estaban. Yo convencí a Joe, yo convencí a Gloria. Y nomás dijeron, ay, qué mala onda. Qué mala onda, chinga tu madre, ¿no? O sea, ¿cómo? Aparte se acaba de morir mi papá. Yo estaba destruida porque se había muerto mi papá, que era mi más grande cómplice en la vida. Este, me acababa de cambiar de casa porque dije, ahorita que me está yendo bien, ¿puedo pagar una casa más padre? Pues, anda, vete con tu casa porque ya no tenía para pagar. Este, o sea, me hicieron pasar muy mal momento. Este, y por ejemplo, antes de correrme, para que veas uno nunca sabe para quién trabaja, antes de correrme, un día me dijeron, eh, queremos que te vayas a... Me inventaron una cosa. Hacer una mención en quién sabe en dónde y... Te pidió el de ventas. Una tontería, eh, que ni era cierta. Ahí voy yo. Y me dicen, ¿se te ocurre algo en tu hogar? Y yo, oye, Luz María Cetina, está guapa, pero mira, puede ser, pero no sé qué, no sé qué. Ah, pues, a ver, hay que decirle. Y yo me encontré a Luzma un día en una posada de televisión. Le dije, Luzma, ¿no te gustaría entrar? ¿Y eso qué es? Pues, un programa de chavas, ta, 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 ta. Ay, pues, no sé, está raro. No, pero ándale, no sé qué. Ah, pues, a ver, ¿no? Y entonces le estuvimos hablando, la convencimos de que fuera en mi lugar. Fue y se quedó. Me corrió a mí. O sea, tú estabas recomendando a tu, a la persona que te iba a suplir. La que me quitó la silla, sí. Sí, sí, son cosas fuertes. Y bueno, pues... Ahí está la idea de alguien que sabe armar un proyecto, ¿no? Porque, fíjate, has estado con Máxim, con Pepillo, con Pati, en hoy. O sea, hoy, que es el programa matutino más importante del país. Con Raúl Velasco, tres años. Con Raúl Velasco, o sea... Con Jacobo Sabludovsky en radio, o sea... O sea, es obvio que trae la escuela de todos y en todos te ha ido bien. O sea, ¿estuviste cuánto? Ocho años en hoy, o bueno, sigues en hoy. Llevo ocho, sí. Llevas, sigues en hoy. O sea, que es el matutino más importante de este país. Digo, hoy también Azteca e imagen. Es lo que te digo, como he tenido oportunidad de estar en proyectos importantísimos, no me ha importado ser la cola en lugar de la cabeza. Ahora que hiciste Vivo o Muerto, que me pareció fantástico, porque fue también tu idea, fue tu investigación, fue tu trabajo de Juan Gabriel. Pues les fue increíble. Increíble. Les fue increíblemente bien. Y ya era un programa, pues, completamente tuyo, lo que platicábamos hace rato. ¿Y si crees verdaderamente que está vivo Juan Gabriel? Sí lo creo. Sí lo creo. O sea, el otro día hasta me dio coraje porque acabamos de ir a León y ahí en la feria la gente empezó a decir, ay, no sé qué, Juan Gabriel. Y una me dijo, sí, sí crees. Y yo, claro que sí. Y la de Arlados empezó a reír como burlándose. Le quería dar un puñetazo. ¿Sabes por qué? No es una tontería. Me he basado en cosas para decir que sí creo que está vivo, ¿no? Este. Y si no, hay alguien. O sea, y se me quedó todavía esa investigación que me faltó, pero ya no me dejaron. En fin, yo todavía le hubiera sacado más jugo al proyecto. Y de las cosas increíbles que me dejó este proyecto fue que el señor Azcárraga, nuestro jefe supremo aquí en Televisa, en la fiesta de fin de año, fui a saludarlo y me dijo, qué padre lo que hiciste Juan Gabriel. Y se quedó platicando conmigo media hora del programa. Este. Y no es de que me contaron que me decía pelos y señales. No, pero en el capítulo es que cuando salió este cuate que no sé qué, pero no le llamaba a la gente. Venga, es que no, no saben qué padre, porque cuando no sé qué. Y entonces cuando sale este cuate que dice yo también siento que a lo mejor si está. Oye, porque lo que pasaron en el capítulo dos, pero aparte bien bonito hecho. O sea, yo se me caía la baba de verlo y dije ya está. O sea, ya está, porque yo también quería que me conocieran en otro nivel y que dijeran puede producir, puede crear, puede hacer otro tipo de cosas, porque si desde luego ha costado mucho no ser Marta la de. Y aparte Marta la chismosa, no, que eso también te te puede cerrar puertas para. A mí me encantaría estar en noticieros. Ah, no, porque soy Marta la chismosa. Cómo voy a estar en noticieros? Bueno, pero hoy ya no cambiarías la parte de espectáculos, no? O sea, ya te has ganado un lugar. Te has trabajado 30 años para este lugar que tienes como que. O sea, ahorita más bien tú eres la credibilidad en los espectáculos. Sí, o sea, como que no, pero bueno. Oye, este nada más porque tengo, tengo duda de lo de Juan Gabriel. En algún momento se comunica la funeraria o alguien de la funeraria contigo o con alguien? Para decir que aquí hay muchas inconsistencias conmigo, un señor de la funeraria. Qué pasó? A mí me dijo un señor de la funeraria. Oye, algo pasa con lo de Juan Gabriel, porque a los muchachos, o sea, los empleados de la funeraria no los han dejado. Han tenido mucho cuidado para mover el cuerpo y no los han dejado ya que se supone que está cremado ni cargar la urna. Nadie la puede tocar. Este hay como algo muy extraño en el movimiento del cuerpo y del de los restos y de la urna. Algo está pasando ahí. Y no fue un chismoso ahí equis, o sea, alguien importante que yo dije a caray. Entonces eso me metió en la mosca en la oreja desde el día tres que se murió Juan Gabriel. O sea, lleva siete años y la sigo teniendo aquí así de que otra que es, que es, que es. Y eso sumado a todo lo que investigué y a todas las pruebas y a todo lo que conseguí y a los mensajes en mi teléfono y a muchas cosas. Yo dije, oye, sí, que otras cosas te parecen como claves. Si tuvieras que escoger tres claves que dices por estos tres puntos, creo que está vivo Juan Gabriel. Cuál sería? Pues mira, el manejo, todo el manejo funerario y por llamarlo de alguna manera, es anormal completamente, no? Anormal, sobre todo por ser en Estados Unidos donde sabemos cómo son los procesos. Este es la primera gran prueba y a eso. Eso ahí entra todo de que si la una no era la misma, que si el día siguiente andaba de paseo en los por Ciudad Juárez, pero otro en Miami. Pero otro, o sea, unas cosas rarísimas y todo el mundo te dice todos estuvimos ahí. Yo lo vi. Ahora que había 14 personas en el cuarto cuando él se murió y en realidad había uno que lo mandaron callar y que está desaparecido y que nadie puede hablar con él. No son cositas. Luego la otra sería que no se ha hecho nada con su herencia. No han podido usarla. Ahí sigue. No después de siete años no se ha usado la herencia. Quiere decir que no la han podido repartir porque saben que por ahí anda. Y la otra es siete años sin que se pueda repartir una herencia. Y la otra es la comunicación. La persona que se comunica conmigo, pues tiene información que no sabrías tú que sabe él, no? Y si no es Juan Gabriel, es su fan número uno o alguien que tiene su archivo. Pero la persona que se comunica contigo es el señor Joaquín. No, Joaquín me habla como siempre, por un lado, pero la persona que me llama se supone que es Alberto y me dice hola Marta, soy Alberto desde la persona que se comunicó conmigo hasta la última. Yo no había había visto nada de eso. O sea, cuando te llamó? Cómo fue? O cómo está eso? Pues como dos años después de que se supone que murió un día mi WhatsApp llegó un mensaje. Hola, Marta, soy Alberto desde la misma vez que yo dije debe estar vivo. Y yo lo creo por eso, por eso, por eso me llegó un mensaje. Cómo estás? No sé qué? Cómo estás querida? Dime cuando tú, dime cuando tú y entonces empezamos con platicar no tan seguido, pero si yo nunca por teléfono, no solo mensajes. Yo por eso digo me falta verlo porque por teléfono puede ser cualquiera. Los imitadores lo hacen igualito, entonces me falta verlo para decir 100 por ciento. Por ejemplo, qué cosas te dijo? No, por ejemplo, cuando estaba la cuando hicimos la ya la serie hecha, este estaba al aire la serie. Yo la estaba viendo en mi casa y de me entra mensaje. Yo conté que había cantado esto que te conté del disco de Juan Gabriel y me pone. No me acordaba de ese disco. Tú lo tienes en tu casa. Es que cuando lo hicimos tal y tal y tal y tal y tal. Joaquín no podía saber de eso, no? Este es algo que Joaquín sabe de otras cosas, no de esas, no? Este o me ponía por qué no vinieron a tal lugar donde estoy? Te quedaste a tres calles. Qué raro. Este no sé cosas que me cuenta. O sea, se muere alguien del medio artístico y al instante me manda canción con esa persona muerta, fotografía. Yo cuando en el no sé qué grabé con tal persona. No sé cuando se murió Diego Verdaguerra al instante. Mira la canción que yo grabé con Diego y que nunca la sacamos. Entonces dices y si no es él, es alguien que se quedó con con todo, sabes? Y que sabe todo y que tiene al instante las fechas. Y yo le pregunto cosas y me las contesta. Este y tú conociste bien a Juan Gabriel? No, cero. Ni siquiera es alguien con que si le pasa eso a Luis Miguel, pues dirías a lo mejor. Ah, pues es la relación. Cero con Juan Gabriel. Un día llegó un señor que se dedica a los ovnis muy connotado. No, no me usan otro. Este y me dijo. Tengo que platicar contigo. Nuestro amigo te manda saludos. Nuestro amigo te manda saludos. Vengo de verlo en Morelos y quiero platicar contigo. Me citó en un restaurante en Polanco. Yo fui a ver qué me contaba, porque más este señor era colaborador de mi programa en imagen. Siete años. No era cualquier loquito de estos. Y entonces me empezó a platicar un montón de cosas. Y ya cuando empecé a platicar dije no, pues a lo mejor si está loquito. Es que lo pasaron los ovnis de acá para acá. Por eso nadie lo vio. Entonces que yo dije esto no me está pasando. No hay todo lo que me contaba. Y yo porque soy del planeta R. Me decían unas cosas y yo volteaba para todos lados. Dije será una cámara oculta. Qué onda? Y dije qué voy a hacer con ese material? Lo tengo que contar, no? Y así fue como fuimos armando la serie y los watts que me llegaban. Toda la información, este las dudas que yo tenía del acta de función de esto, el otro y así se armó y quedó padrísima. Y es prueba de que hay material que está por ahí, que nadie lo utiliza o que nadie ve más allá, o que nada más le ven un ángulo y que ya hicieron la serie de Juan Gabriel. Sí, pero esto es otra cosa. No este buscarle por otro lado, que eso también me gusta mucho a mí. Creo que eso ha sido una cosa mía, un distintivo. Todo el mundo está viendo para acá y yo siempre me asomo para allá y para allá, no? Pues sí, como dices tú desde chiquita, como estabas platicando en la escuela, en frente de la escuela, en la banqueta, en frente de esta clínica de belleza. Don Prado llevaba a inflar a sus amigas, no? Sí, sí. Oye, y pasando al terreno personal, porque hemos platicado mucho de la parte, pues de la parte profesional. Cuando estás en toda la parte, te casaste que como en el 86? Me casé en el 90, en 90, por ahí 90, 90 y 90. Con Luis Carlos. Sí. Este. Cuánto tiempo duraste casada? Como 12 o 13. Como? Ah, pues bastante, no? Sí, fue muchísimo tiempo. Sí, como 12 o 13 años. Me casé justo cuando estaba siempre en domingo trabajando. Tuviste un matrimonio feliz? Sí, los primeros años, sí. Este, yo estaba enamoradísima, me casé súper enamorada y, y ya después se fue quitando un poco, porque vi que íbamos como para diferentes caminos. Empecé yo a crecer mucho profesionalmente, porque fue cuando Alex acababa de nacer. Estaba chiquito cuando de repente ventaneando, no? Alex aprendió a caminar en TV Azteca. Hay dos primeros pasitos ahí en los pasillos. Este y empecé yo a crecer, crecer, crecer y Carlos como que le daba flojera. Se quedó abajo y le andaba por su lado y nos fuimos separando, separando y hasta que ya. Dijimos pues ya, no? Qué hacemos? Oye, pero nos quedamos buenos amigos, la verdad con sus más y sus menos de que a veces te caes gordo y no. Y sí, pero siempre fuimos como buenos amigos hasta que pues murió el año pasado. Sí, qué fuerte. Sí, porque aparte era buena gente, o sea, con sus cosas, pero era buena persona. Era un papá presente con tu hijo. Más o menos, más o menos, pero, pero era lindo. O sea, era muy lindo y y Alex y a mí nos adoró toda la vida. O sea, a pesar de que tuviera ya esta otra relación y tal, nos adoraba Alex y a mí, no? Entonces, bueno, pues tuvieron un primer embarazo ustedes dos, no? Sí, mi primer hijo que se murió. Qué pasó? Este pues se murió en el parto. Todo el embarazo fue muy bien y estaba todo perfecto. Tenían mucha ilusión de embarazarse. Era algo un bebé muy planeado, era muy planeado, porque además era cuando yo trabajaba siempre un domingo, que no había descanso. Trabajábamos de lunes a lunes, todos los días y él trabajaba en ese tiempo estaba con Ana Gabriel. Él era ingeniero de audio y trabajaba con muchos artistas. Este estaba con Ana Gabriel. Cuando Ana Gabriel era Ana Gabriel, no estaba de gira por todos lados y nunca nos veíamos. Yo dije, pues quiero tener un bebé. Alguien tiene que parar y yo me salí de trabajar de Televisa para para poder embarazarme y quedarme quieta y tal y tal. Pues me embarace rápido y todo el embarazo muy bien, todo muy bien. Nunca hubo ningún problema, ningún comentario de un ginecólogo. Nada. Este a la mitad del embarazo me me pusieron medio en reposo, porque se me ocurrió salvar a uno que se estaba ahogando en una lancha en Acapulco. Fuimos a una boda y andábamos ahí. La siguiente hay una lancha en los que todos ahí y se empezó a ahogar un menso que se quiso aventar al agua una moto de agua y en el paso de la lancha, la moto se cayó y no sabía qué hacer y se estaba ahogando. Y yo en lugar de aventar el salvador me aventé al agua. Y entonces a tratar de ayudar, el cátomo me mata porque me dicen hoy te pudiste ahogar. Eso no se hace. Pero yo por mi la esperación. Y entonces me dio quién sé qué pasó como al cuarto mes y me pusieron en reposo. Pero ya después de un mes pasó la amenaza. Todo bien. Sí, pero el bebé estaba bien porque evidentemente seguía haciendo este. Estaba bien. Estaba perfecto y no sé qué. Ya llegó el día del parto. Este fui al hospital. Todo perfecto. Mi ginecólogo era el mismo que el de la gaviota. Nos encontramos Angélica y yo siempre ahí en la salita de espera del doctor. Y pues llegó todo muy bien. No sé cuánto. Yo llegué a internarme. Me iban a pues a inducir el parto porque pues ya era tiempo y no, no dilataba ni nada. Era un viernes total. Me metieron desde la mañana. Me pusieron esta cosa para que empiece a dilatar y ya estaba lista. Unos dolores que te mueres porque aparte yo fui a psicoprofiláctico y no sé cuánto. O sea, iba a ser el parto natural. Parto natural. Bueno, fue parto natural. Y entonces, pues como a las seis de la tarde, hay cosas que fíjate que se me viene a la memoria que no sé bien, pero estaban viendo la novela de Lucero. Ahí donde me estaban como donde yo iba a parir, porque las yo ya la voz de Lucero y hablaban de la novela y oía la canción de la novela. Las enfermeras hablaban de la novela como viendo la tele. No yo decía. Pues qué onda si yo estoy aquí. Pero bueno, el caso es de que este ya llegó el momento de me ponía con más y más anestesia, porque cuando ya me tocaba irme, algo pasó con una que había lado y empezaron como a atenderla a ella como en el cuarto. Nos estaban preparando en el preparto o eso para el labor o como se llame. Y empezaron todos allá y me dijeron espérame unos tantito, espérame unos tantito. Y yo ya con los dolores y empezaron a sacar ese caso. Me dijo bueno, ya tú y me llevaron al día después al quirófano y a la hora que sacan al bebé no lloró. Entró Carlos contigo? Entró Carlos y estaba con la video y pues grabando ahí el parto, no? Entonces este qué pasó? Qué pasó? Y yo ya sale el bebé y yo por qué no llora? 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 Me inyectaron y me durmieron y entonces este? Pues Carlos estaba grabando. Pues ahí se quedó. No sé qué. Yo desperté después y cuando desperté estaba el doctor sentado ahí junto a mí en la cama, no? Como en la salita y como de recuperación y se me sentó al lado y me agarró la mano y me dijo tienes que ser muy fuerte. Yo por qué? Tu bebé está muy mal. Este? Y todavía el cabrón me dijo algo hiciste, no te cuidaste, no sé qué, pero tiene una falla, tiene una falla y no sabemos si viva. Entonces yo me quedé viendo y le dije se murió, va? Está muerto. Y se quedó pensando y me dijo sí, está muerto. Dije está bien, se levantó y se fue. Me dio ahí cuando tu bebé está muerto y yo me quedé así. O sea, dije qué? Qué? Cómo? Cómo está muerto? Ya sabes? Como ni lloré. O sea, me quedé como en shock. Me subieron a mi cuarto. En mi cuarto está mi mamá que había venido a Mexicali a cuidarme. Este, mis mejores amigas estaban en el cuarto esperándome globos, cosas. Cómo se espera la gente que subía al cuarto y todas no sabían qué decirme. O sea, mi mamá. Ay, mi hijita. Cómo estás? No sabían ellas que ya me habían dicho que se había muerto. No es de mi hijita. Cómo estás? Ay, mis amigas. Hola, hola. O sea, sabían que algo había pasado, pero como que no me quería sin nadie. Yo ya sabía. Hola, hola. Yo hola. O sea, como ida. Sabes, como me acostaron en mi cuarto, todo el mundo así viéndose. Horrible. Entró Carlos. Se salió todo el mundo corriendo con para que hablamos. Carlos, mi hijo, se murió nuestro gordito. No paraba a llorar. Lo que pasó? No, se murió, se murió, se murió. Estaba morado. Este yo les dije que hicieran algo y no revivía. No, no lo voy a vivir. Yo cómo? Cómo era precioso? Estaba divino, estaba precioso, no sé qué. Yo nunca lo conocen. Me dejaron verlo. Este Carlos estaba muy bonito y yo le preguntaba. Estaba completo. Si estaba completo. Y entonces qué pasó? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sabía. Sabes, está todo agobiado. Y yo no lloraba. Estaba así como en pausa, no? Dije, pues qué? Pues ni modo. Vámonos de aquí. Ya vámonos. No, tenés que dar tasa abierta. Vámonos. No me importa. No, pues espérate. No sé qué. El pobre se fue a hacer los trámites. Le dieron las cenizas. Yo ni siquiera lo vi. Nada. Él lo cargó tantito y cenizas todo. Pues viernes en la tarde. Dije yo qué hago aquí? Pues al día siguiente yo me di de alta. Le dije doctor. Ya me voy. Me voy para mi casa. No quiero estar aquí. Me vestí. Me fui para mi casa y caminando así. Este. Y con mis cenizas. No? Claro, llegué a mi casa. Mi mamá, la pobre, corriendo, arrancando el cuarto, quitando todas las cosas del bebé para que yo no sintiera feo. Le dije no te preocupes. Entonces yo como muy tranquila. Y la gente me dice pues qué tiene? Pues ni modo. Se fue. O sea, eso fue el viernes. Luego mi mamá dijo vamos a la iglesia. Me llevó a la iglesia con la urna y yo ya. O sea, como que no sabes como en shock. No me tarde como en entender. Claro. Y de pronto mi mamá se quería quedar. Le digo vete Mexicali. Qué haces aquí? Ya no hay nada que hacer. Este estoy bien. Te lo juro. Mi marido se fue de gira. Se tuvo que ir de gira a los tres días. Este trabajaba con Eduardo Palomo cuando Eduardo se hizo cantante. Andaban de gira en Italia. Se tuvo que ir. Y me quedé yo sola en la casa. Y entonces un día en la mañana. Sé como que dije dónde está mi hijo? Yo quería mi hijo, no? Y entonces abrí las cenizas ya yo solita sin mamá, sin marido. Abrí las abrí la urna y saqué las cenizas. Y se metí la mano a la esta y vi a mi hijo, no? Este nunca había visto unas cenizas aparte. O sea, los huesitos. No sé si tú las has visto, pero es puro polvito con huesitos. O sea, y en cuanto, en cuanto lo agarré. Fue un llorar, Jordi. No sé, a lo mejor lloré cinco horas seguidas. Lloré, 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 lloré. Hasta que me cansé. Y dije ya. Ya. Yo quiero un hijo. Y lo voy a tener. No? Empaque mi bolsita, la guardé. Y dije quiero un hijo. Y eso fue en agosto. Este. Estaba todo bien, aparentemente. Porque no habíamos ido a San Antonio a comprar las cosas. Porque teníamos lana los dos. Y todo iba muy bonito. Todo estaba perfecto. Empezó un viacrucis. Porque el doctor en el. Ay, qué miedo, qué miedo. El bebé, no sé qué. Me cortaron. Me hicieron la fisiotomía para que la cabeza del bebé saliera. Que te cortan abajo. Pues se me infectó. Entonces era agosto. Me dieron de alta en diciembre. De que me tuvieron que volver a meter una semana después al mismo quirófano. A rasparme. A quitarme. A coserme. A quitarme. Otra vez infectó. Hasta diciembre, Jordi. Que no quedas. Que si quedas. Y yo de mensaje seguía con el mismo doctor. Sin darme cuenta que había sido una tontería del doctor. Y él me echaba la culpa a mí. Y entonces ya una amiga me dijo. No, ya. De veras. Si para con ese doctor. Adiós. Fuimos con otro doctor. Que él me sacó adelante. El doctor Castelazo. Este. Y en diciembre. Me dio de alta. Y me dijo. Ya estás lista. Pero no te puedes embarazar hasta dentro de un año. Porque tu cuerpo. Porque. Y se dieron cuenta que verdaderamente el doctor inicial había sido. Este. Si se dieron cuenta. Pero. Los doctores se protegen tanto. No. Entre ellos. Y. No sé. No sé. Nunca me dieron la razón. Este. Seguro es algo que tú hiciste. No sé qué. Y todavía te hacen vivir con esa culpa. O sea. O sea. En lugar de decir. Si fue una negligencia de nuestra parte. Hubo un error de nuestra parte. De alguien del equipo. O sea. Es. Me protejo. Porque si no me quitan la licencia. Se me acaba mi trabajo. Y te hago cargar con el problema que traes. Y además con la culpa. Y mi. Y mi doctor nuevo. Me dijo. Marta. Fue culpa del doctor. Evidentemente. Eh. Pero no te preocupes. Yo te voy a ayudar a que tengas un bebé. Y vas a estar como nueva. Y no sé qué. Este. Me dijo. No más que. Espérate tantito. Para que estés bien. Y tal. Pues me dijo en diciembre. Y yo me embaracé. En un mes. O sea. No sé cuánto me dejaron. Yo dije. Yo quiero un bebé. Estoy lista para tener un bebé. O sea. Quiero tener un bebé. Pues me embaracé rapidísimo. Este. Y ese embarazo. Pues estuvo padrísimo. Porque me tocó trabajar con Keiko. Mientras estaba embarazada. Con Keiko. Un trabajo rarísimo. Me llamaron a trabajar en una aventura. Y estoy en mi casa ahí. Me dijo. ¿Te vienes a trabajar? Y yo. Sí. ¿Qué hacías con Keiko? Era su coordinadora. Entonces. Era la coordinadora de Keiko. Era coordinadora de Keiko. Así dice mi gafete. Coordinadora de Keiko. Sí. Sí. Entonces. Iba creciendo la panza. Y ya me puse el tamaño Keiko. Tengo fotos con la panza así. Y a punto para ir. Y Keiko. Con la trompa así en mi panza. Este. ¿Pero qué hacías con? Pues la coordinadora. O sea. Era cuando. Era cuando. Era súper famosa. Porque hizo Free Willy. La película está. Y me llegaban. Llegaban cartas de niños de todo el mundo. Liberen a Willy. Liberen a Willy. Pobrecita. Entonces nosotros. Roberto y yo. Este. Contestamos las cartas de los niños. Y ya lo vamos a liberar. Ya sabes. Este. De. Iba a hacerle. Reportajes. Me imagino. Ahí viene la BBC de Londres. Pues. Reportar con la BBC. Ahí vienen los de no sé qué. Los de la. Sociedad de animales. Y reportaje. Y nos coordinamos todo eso. Oye. Te voy a hacer una pregunta muy extraña. Ahí viene Talía con su novio. Un señor muy picudo. A nadar con la ballena. Pues que naden. Oye. Dime una cosa. Es una pregunta muy extraña. Pero. Sientes que en algún momento la ballena. Los animales son muy sensibles. Sintió que tú estabas embarazada. Fíjate que eso me lo dijeron los entrenadores. Porque cada vez que yo bajaba ahí al acuario. Queico se me ponía así. Como que yo me asomaba la alberca. Y luego lo venía y sacaba la trompa. No. Como para saludarme. Y yo le decía. Y cómo me quiere esta ballena. No. Es que sabes que estás embarazada. Y yo. Cómo crees. Sí. Claro. Porque no es ballena. Es un delfín. Sote. Y entonces. Y yo decía. Puro cuento. No. Pero claro. Cuando. O sea. Yo el jueves trabajé. Y Alex nació el lunes. O sea. Ya con la panza. Sí. Oye. Y estabas con miedo en ese. En ese parto. Terror. Tenía terror. Este. Porque tuve miedo todo el embarazo. Dije. Si me vuelve a pasar lo mismo. Me morí. El doctor me decía. No, no, no. No va a saber. Vas a saber. No va a pasar. Yo te voy a cuidar. Y esto. Y el otro. Pues. Se adelantó. O sea. Al octavo mes. Aquí es mi mamá. Acaba de llegar otra vez. Cuidarme. Y me fijó. Ay me estoy un rato contigo. Una semana. Sí. Antes de que nazca. Porque quiero hacer no sé qué. Y tatatata. Pos cuál. Llegó el domingo y nació el lunes. O sea. Este. Se me adelantó tres semanas. Nació a los ocho meses. Alex. Y. Pues. Todo bien. estaba yo lavando los platos en mi casa y de repente se rompió la fuente, córrele al hospital y dónde está Carlos, pues no sé, hay que localizarlo y de acá que llegaba y dónde está Carlos mi mamá me llevó al hospital ahí vamos las dos, llegamos y me hicieron una cesárea a las 3 de la tarde 3 y media y nació perfecto nació perfecto, bonito, muy rojo que luego me decían tiene mucha bilirrubina y le teníamos que dar baños de sol pero nació perfecto pues es mi Alex y te digo una cosa pues si no hubiera pasado Alex no estaría y yo quiero a Alex o sea el otro pues era mi hijo también pero pues no no lo conocí, que si fue parte de mí, que lo quiero mucho que padre pero yo elegí no agregar sufrimiento extra a mi vida tengo amigos que han perdido bebés en el embarazo a los 6 meses y tienen la urna y la van y la visitan cada año llevan a los niños, tu hermanito está en la tumba híjole no Alex creo que ni sabe o sea creo que se enteró el otro día que medio se nos murió un hijo o sea como que no quisimos agregarle ese sufrimiento de y aparte se murió mi hermano por no como que no sentía yo yo tomé la decisión dije pues no no es que no haya sido muy importante pero no no es necesario tener una fecha para llorar y cada año llorar y cada año acordarnos y cada año la fotito y cada año no yo no quiero eso ¿y cómo te sientes hoy de mamá? ¿fue la opción correcta? ¿ser madre? sí yo creo que es lo más padre este desde luego que hay días que nos queremos ahorcar los dos el amigo a él pero porque es muy complicado ser papá tú eres papá no es muy complicado pero ha valido toda la pena o sea mi vida es Alex de repente soy muy ridícula de mamá y entonces me dicen no ya lo tienes que dejar pues trato de dejarlo pero pero sí yo cada vez que Alex se le atore algo él ya lo sabe yo ahí estoy o sea soy su incondicional y lo adoro ¿no? o sea es mi vida y ahora que él ya no tiene a su papá solo me tiene a mí pues yo voy a estar ahí hasta el fin de los días espero que que Diosito me deje estar hasta el fin de mis días con Alex pero es padrísimo y el otro bebé que se iba a llamar Luis Enrique este pues ahí está o sea tengo su huellita en un cartoncito es lo que conservas ¿eh? no Marta te quiero mucho te quiero mucho y no sabes cómo te agradezco esta plática una plática que yo creo que era muy importante tenerla por todo lo que por lo que te decía por todo lo que has hecho te quiero regalar algo que es creo que en este momento muy significativo para ti como persona y para mí como tu amigo y para nosotros como la producción que sabes que tanto te queremos has sido escribiendo muchísimas hojas de la historia de tu carrera de los programas del trabajo desde programas como dices desde pues desde TV y novelas antes de que existiera TV Notas hasta pasando como decías tú por siempre en domingo por los noticieros por la por los periódicos por los programas de espectáculos por muchísimos lugares y ha sido una historia muy interesante y que ha dejado muchísimo muchísimo muchísimas utilidades en todos aspectos pero te quiero regalar algo que te lo comenté hace ratito cuando antes de que empezáramos la entrevista de otra manera y es otra nueva libreta que dice Marta Figueroa y que está completamente vacía porque yo considero que es momento de empezar a llenar cada una de estas páginas has hecho una gran una gran gran grandiosa primera parte de historia de tu vida pero yo creo que es momento de empezar a escribir la segunda con otro ángulo con todo lo que has aprendido con todo lo que sabes y con el respeto que te has ganado has pasado por muchas por la señalización a veces injusta y a veces justa quizá a veces te la has ganado quizá muchas veces no pero has aprendido y has demostrado y has hecho mucho por muchos creo que es momento que empiece a hacer por ti lo platicamos antes de empezar la plática te queremos regalar también esta esta pluma que tiene también tu nombre y me gustaría muchísimo que cuando empieces en el siguiente proyecto en el que sea lo empieces a escribir en esta en esta libreta yo creo mucho en los símbolos en las situaciones y y hay mucho que llenar y tienes mucha tinta que te ganaste a pulso así es que te doy tu nueva libreta nos vemos en qué bonito nos vemos en 20 años para que me dejes ir viendo que vas escribiendo has escrito siempre ay sí tengo tantas ideas y sabes que me llega muy a tiempo porque porque también luego va a llegar la hora de irme porque sé que estoy joven pero te digo una cosa estoy muy sola estoy muy sola desde luego tengo a Alex pero pero Alex está empezando a hacer su vida no entonces yo ya pues como que estoy ahí un poco de más hasta haciéndole sombra de de mamá gallina y estoy viendo el camino de regreso a mi casa o sea quiero quiero volver a Mexicali a veces les digo a mis hermanos cada navidad que los veo ay yo quisiera vivir aquí y me dicen no estás loca ¿cómo crees? tienes una vida padrísima sí pero estoy sola y se me antoja y se me antoja estar con mis hermanos ya estamos todos viejitos o sea y yo soy la más chica o sea mis hermanos ya los grandes este pues los quiero ver aunque estén viejillos ¿sabes? no los vi de jóvenes no los disfruté todo lo que teníamos que habernos disfrutado los quiero ver y mi mamá ahí está mi mamá no sé cuánto viva mamá y quiero estar con ella quiero pues no sé si se puede recuperar el tiempo perdido pero que tampoco ha sido perdido porque lo he aprovechado muy bien y tiene una vida súper feliz pero quiero regresar a mi casa quiero no quiero estar sola y quiero volver quiero volver a estar con ellos a reírme a comer con ellos a hacer sobremesas a ir al cine a ver la tele a tomar café con mi mamá y aquí tengo una vida bien feliz pero pero estoy sola y y duele a veces duele mucho estar sola entonces ya a lo mejor tengo que buscar el camino de regreso y esto me va a ayudar a ganar dinero para el camino de regreso así que muchas gracias pues las hojas están en blanco tú las llenas con lo que tú quieras con lo que tú le decites si la primera hoja es regreso a Mexicali lo va a hacer si es en medio lo va a hacer si lo que sigue son ser los este la la protagonista de los nuevos proyectos para poder después darte esa vida que quieres o si lo puede hacer simultáneamente lo que tú quieras eso es lo fantástico de esta vida sí que todos decidimos y todos mientras estemos vivos y tengamos salud podemos elegir lo que queramos con el dios con dios mi papá decía que a lo mejor el cielo era muy aburrido porque los más divertidos iban a estar allá abajo lástima que mi papá estoy segura que esté en el cielo porque a él sí me gustaría reencontrarlo pero sí creo que lo más divertido está allá abajo en el infierno te quiero mucho Marta te quiero mucho muchas gracias gracias Manolo gracias a todos no estás no estás sola sé que de repente es muy fácil decirlo y luego cuando nos llaman tal luego todo el mundo andamos como locos y ocupados pero a mí me encanta ir al cine y también muchas veces muy solo así es que llama cuando quieras y bueno lo digo un poco este digo claro que estoy aquí pero estoy seguro que tú vas a ver llenar las hojas como viene y estoy seguro que viene una nueva etapa de tu vida que si bien has decidido la anterior ahora vas a poder decidir esta nueva con todo el know-how con toda la información con todo el aprendizaje que tienes hasta hoy así es que mucha suerte en las siguientes hojas y en el siguiente libro gracias Mayor te quiero ay a ti ay te quiero muchas gracias ahora sí está el moco esa que mira escucha moco baba lágrima todo junto él nos salió el todo junto cuando sale todo junto nos salió todo junto gracias María te quiero mucho gracias a ustedes espero que espero que les haya gustado la plática la entrevista como siempre se los digo yo siempre creo que en esas entrevistas el primero que aprende y agradece soy yo por estar tenerlo por bien estar sentado aquí pero estoy seguro que siempre hay alguien a quien le puedes compartir la entrevista que le pueda ayudar dejar algo hay gente que ve las entrevistas dos veces tres veces cinco veces he visto 15 veces esta entrevista y eso es porque creo que todas las personas que están sentadas aquí es porque las admiramos y porque tenemos muchas cosas que aprender tanto pública como personalmente y yo soy de la idea de que la vida no nos va a alcanzar para aprender todo lo que tenemos que aprender por eso hay que aprovechar y abrir bien los oídos para poder aprender para poder aprender de otras experiencias y poder pagar menos errores en esta vida escuchando a los demás así es que gracias gracias por compartirnos gracias chicos y chicas y chiques y todos los quiero amigues adios amigues chao chicas chicas Gracias por ver el video.